Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, También un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quirós y Donovan y Suan García. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad. O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio. Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando. Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos. Espero que disfruten la siguiente narración. Para la familia, el día siguiente al atentado contra Don Corleone fue una jornada de actividad frenética. Michael permaneció junto al teléfono recibiendo mensajes para Sony. Tom Hagen estaba ocupado tratando de encontrar un mediador aceptable para ambas partes, al efecto de que pudiera organizarse una conferencia con Zolotzo. El turco parecía haberse esfumado, seguramente porque sabía que los hombres de Clemenza y de Tecio andaban buscándolo por toda la ciudad. En efecto, Zolotzo permanecía en su escondite, al igual que los principales miembros de la familia Tatalia. Y Sony lo sabía. El enemigo no podía hacer otra cosa, dadas las recientes circunstancias. Clemenza debió ocuparse de Puli y Gato. Tecio tenía que encontrar la pista de Luca Brassi, que no había estado en su casa desde la noche anterior al atentado. Ello era un mal síntoma, pero Sony no podía creer que Brassi hubiera traicionado a la familia, ni que se hubiera dejado sorprender. Mamá Corleone permaneció en la ciudad, en casa de unos amigos de la familia, para estar cerca del hospital. Carlo Rizzi, el yerno, había ofrecido sus servicios, pero se le dijo que cuidara de su propio negocio. El que Don le había procurado. Que consistía en una lucrativa correduría de apuestas en el barrio italiano de Manhattan. Connie estaba con su madre, en la ciudad, para poder visitar con frecuencia a su padre en el hospital. Freddy seguía en tratamiento en base de sedantes en su habitación de la casa paterna. Sony y Michael la habían hecho una visita, y ambos quedaron asombrados al ver la aparidez del rostro de su hermano. ¡Madre mía! exclamó Sony. Si parece que las balas las hayas recibido tú. Michael la asintió. En el campo de batalla había visto soldados en el mismo estado que Freddy, pero nunca lo hubiera esperado de su hermano. Recordaba que de niños, Freddy había sido el más fuerte de los tres, aunque decir verdad también había sido siempre el más obediente y respetuoso para con su padre. Sin embargo, todos sabían que desde hacía tiempo el Don no contaba con Freddy cuando se trataba de resolver asuntos importantes. Le faltaba inteligencia, y además era demasiado sensible. Era un solitario, no tenía suficiente fuerza de espíritu. A última hora de la tarde, Michael recibió una llamada de Johnny Fontane, desde Hollywood. Sony se puso al teléfono. No, Johnny, no vale la pena que hagas un viaje tan largo para ver a mi padre. Está muy mal y ello representaría para ti una publicación negativa. Sé que al viejo le gustaría. Espera a que se recupere un poco. Entonces, cuando esté en casa, ven a verle. Sí, de acuerdo, Johnny, no te preocupes. Le voy a dar tu mensaje. Sony colgó el auricular y se volvió a ser malco. A papá le gustaría saber que Johnny quería venir desde California con el único objeto de hacerle una visita. Comentó. Posteriormente, aquella misma tarde, Michael recibió una llamada por el teléfono de la cocina, donde estaba de guardia uno de los hombres de Clemenza. Era Kate. ¿Cómo está tu padre? Preguntó. Su voz sonaba un poco extraña. Michael sabía que la muchacha no podía acabar de creer que su padre era realmente lo que los periódicos decían, que era un gángster. Se podía decir que bien. Se va a poner bien. Afirmó Michael. ¿Podré acompañarte cuando vayas al hospital a visitarlo? Michael se echó a reír. Kate había cortado de que él le había dicho muchas veces hasta qué punto valoraban los viejos italianos estos detalles. Este es un caso especial. Objeto. Si los periodistas se enteran de quién eres, aparecerás en la tercera página del Daily News con unos titulares que dirán, la heredera de una antigua familia americana mantiene un idilio con el hijo de un alto jefe de la mafia. ¿Cómo sentaría eso a tus padres? Mis padres nunca leen el Daily News, respondió Kate secamente. Se produjo una corta pausa y Kate prosiguió. ¿Pero tú estás bien, Mike? ¿No corres ningún peligro? Michael rió de nuevo. Se me conoce como el corderito de la familia Corleone. Soy tan inofensivo que nadie se preocuparía de mi persona. No, todo ha terminado, Kate. No habrá problemas. En cierto modo, todo ha sido un accidente. Ya te lo explicaré cuando nos veamos. ¿Y cuándo va a ser eso? Preguntó Kate. ¿Te va bien esta noche? Tomaremos algo y cenaremos en tu hotel. Después iré al hospital a visitar a mi padre. Ya estoy cansado de estar todo el día junto al teléfono. ¿Qué te parece? Pero ni una palabra a nadie. No quiero que los periodistas nos fotografíen juntos. Te lo digo en serio, Kate. Sería muy violento, sobre todo para tus padres. De acuerdo, dijo Kate. Te esperaré. ¿Quieres que te compre algo? ¿Necesitas alguna cosa? No, no, no será necesario. Respondió Michael. Solo quiero que estés lista cuando vaya a buscarte. No te preocupes. Lo estaré. Rió la muchacha con cierto nezviosismo. ¿No lo estoy siempre? Sí, desde luego que sí. Por eso eres para mí la mejor de las chicas. Te quiero. Dijo Kate. ¿Por qué no me dices que tú también me quieres? Ah, ahora no puedo. Respondió Michael. Después de mirar a los cuatro hombres que estaban sentados en la cocina. Muy bien, quedamos para esta noche. ¿De acuerdo? Michael cogió el auricular. Clemence acababa de regresar de su trabajo del día y se hallaba en la cocina. Ocupado con una lata de tomate. Michael le saludó y se fue al despacho. Donde encontró a Hagen y a Sony que le esperaban con impaciencia. ¿Ya llegó Clemence? Preguntó Sony. Sí, está preparando espaguetis con la tropa. Igual que en el ejército. Bromeo Michael. Pues dile que lo deje todo y venga aquí enseguida. Tiene cosas más importantes que hacer. Que venga también Tecio. Ordenó Sony. Minutos después, los cinco hombres estaban en el despacho. Oye, ¿te has encargado de él? Dijo Sony secamente dirigiéndose a Clemence. Sí, a él no lo vas a volver a ver. Fue la respuesta del capo Regime. Michael sintió un escalofrío al comprender que estaban hablando de Pauly y Gato. De que el pequeño Pauly había muerto a manos del bonachón Clemence. Sony preguntó a Hagen. Bueno, ¿has tenido suerte con Zolotzo? Hagen hizo un gesto negativo. Parece que ya no tienen interés en negociar con nosotros. Respondió. O tal vez tengan miedo de nuestros hombres. En cualquier caso, sabe que no le queda más remedio que pactar con nosotros. Perdió su gran oportunidad cuando no consiguió acabar con tu padre. Es un tipo bastante listo. Dijo Sony. El más listo con el que me he enfrentado. Nuestra familia en un todo. Tal vez imagina que queremos ganar tiempo mientras mi padre se recupera o que esperamos la ocasión de casarlo a él. Sí, seguramente algo sospecha. Asintió Hagen. Sin embargo, no le queda más remedio que negociar. Mañana quedará todo arreglado. Estoy seguro. En aquel momento, uno de los hombres de Clemence llamó a la puerta. Y después de recibir el permiso, entró en la oficina. Acababan de dar a la noticia por la radio. Informó a su jefe directo. La policía ha encontrado a Poligato muerto en su coche. Que no se preocupe. Respondió Clemence asistiendo. El subornidado le miró con expresión de sorpresa. Y enseguida le dirigió una mirada de comprensión antes de regresar a la cocina. La conferencia prosiguió como si no hubiese habido interrupción alguna. Sony preguntó a Hagen. ¿Se ha producido algún cambio en el estado del don? Él está muy bien, Sony. Dijo Hagen. Pero no podrá hablar hasta dentro de un par de días. Está muy débil. Se va recuperando de la operación. Tu madre está a su lado casi todo el día. Y también Connie. Hay muchos policías en el hospital. Y también están los hombres de Tessie. Por si haya cualquier otro peligro. Dentro de dos días estará bien. Entonces podrá darnos instrucciones. Mientras, hemos de evitar que Solotzo cometa una locura. Por eso quiero que empieces las negociaciones con él. Bien, entiendo. Mientras mi padre se recupera, Tessio y Clemenza velarán por él. Tal vez tengamos suerte y podamos resolverlo todo. No, no lo creo así. Replicó Hagen. Solotzo es demasiado listo. Sabe positivamente que una vez en la mesa de negociaciones tendrá que plegarse casi por completo en nuestras condiciones. Por eso está dando largas al asunto. Sospecho que intenta conseguir el apoyo de las otras familias de Nueva York. Para que no nos atreveamos a proceder contra él cuando el don se haya recuperado. ¿Y por qué diablos iban a protegerlo? Exclamó Sony sorprendido. Para evitar una guerra que perjudicaría a todos. Replicó Hagen pacientemente. Para evitar que la prensa y el gobierno se fijen demasiado en todos nosotros. Además Solotzo les daría su parte. Y tú sabes que en un asunto como el de las drogas hay mucho que repartir. La familia Corleone no necesita las drogas ya que tiene el juego, que es lo más rentable. Pero las otras familias están hambrientas. Solotzo es un hombre con experiencia y ellos saben que está capacitado para operar a gran escala. Vivo representa dinero para sus bolsillos. Muerto es un problema. Michael nunca había visto aquella expresión en el rostro de su hermano Sony. Su bronciada piel había adquirido un tono grisazo. Me importa un carajo lo que quieran las demás familias. Mejor será que no se mezclen en esta pelea. Clemence y Tessio se agitaron en sus sillas. Incómodos. Se sentían como oficiales de infantería que oyeran a su general hablar de conquistar un objetivo inexplugnable. Prescindiendo de las vidas que tuvieran que sacrificarse. Escucha, Sony. Dijo Heiken con cierta impaciencia. A tu padre no le gustaría oírte hablar así. Ya conoces su opinión. Eso es un despilfarro. No nos detendremos ante nada. Si el don nos ordena ir a la casa de Solotzo, eso es un hecho. Pero esto no es una cuestión personal, sino un asunto de negocios. Si vamos a tratar con el turco y las otras familias interfieren, discutiremos con ellos el problema. Luego, si ven que estamos completamente decididos, nos dejarán hacer. El don hará concesiones en otros terrenos para compensar. Pero no dejes que corra la sangre en un asunto como este. Solo son negocios. Incluso el atentado contra tu padre fue un asunto de negocios. Pues no hubo nada personal. No lo olvides. Sony no parecía dispuesto a ceder. Ok, lo comprendo, asintió. Pero no permitiré que nadie se ponga en nuestro camino cuando vayamos por Solotzo. Sony se volvió a satecio. ¿Alguna noticia respecto a Luca? No, nada en absoluto, contestó el capo rechín. Solotzo debe haberle secuestrado. Me sorprendió que Solotzo no se sintiera en absoluto preocupado respecto a Luca, comentó Heigen. Es demasiado listo como para no preocuparse por un hombre como Luca. Pienso que tal vez lo haya puesto fuera de la circulación. De una u otra forma. Ay, Dios. Musito, Sony. Espero que Luca esté luchando contra nosotros. Eso sí me daría verdadero miedo. Clemenza, Atesio. ¿Qué creen que puede haber ocurrido? Cualquiera puede haber... O hacer una tontería y la prueba la tienes en Pauly. Contestó Clemenza lentamente. Pero no Luca. El padrino siempre ha confiado ciegamente en él. Luca es el único hombre al que ha temido. Pero hay más, Sony. Luca ha respetado siempre a tu padre más que cualquier otra persona. Y sabes muy bien que a tu padre todo el mundo lo respeta. No, Luca no nunca... Él nunca nos iba a traicionar. Y me cuesta creer que un hombre como Solotzo, por astuto que sea, pueda sorprender a Luca. Es un hombre que sospecha de todo y de todos. Siempre está preparado para lo peor. Blenky me... Me inclino a pensar que habrá salido fuera de la ciudad por unos pocos días. Tendremos noticias suyas en el momento menos pensado. Sony se volvió a Atesi. Cualquiera puede convertirse en un traidor. Opinó el Capurregime de Brookwood. Luca siempre ha sido muy susceptible. Tal vez el don le ofendió sin querer. Entra dentro de lo posible, ¿no? Sin embargo, creo que Solotzo le dio una pequeña sorpresa. Eso concuerda con la opinión del Consiglieri. Deberíamos prepararnos para aceptar lo peor. Solotzo no tardará en entregarnos... Ah, en enterarse de lo de Pau de Gato. No. ¿Cómo va a reaccionar? Dijo Sony dirigiéndose a todos. Lo va a hacer recapacitar. Sonrió Clemenza. Sabrá que nadie se burla de la familia Corleone y comprenderá que ayer tuvo mucha suerte. Eso no fue suerte. Señaló Sony bruscamente. Solotzo lo había estado planeando durante semanas. Estaban al corriente de todos y cada uno de los movimientos de mi padre. Luego compraron a Pauly. Quizá también a Luca. Secuestraron a Tom. Hicieron lo que les vino en gana. En realidad tuvieron muy mala suerte. Los esbirros que contrataron no fueron lo suficientemente buenos y además el viejo se movió muy a prisa. Si lo hubiesen matado... Me habría visto obligado a pactar y a Solotzo... Él habría vencido. Al menos de momento. Hubiera dado 5 o 10 años pero finalmente lo habría liquidado. Pero no digas que ha tenido suerte, Pete. Eso sería subestimarlo. Creo que últimamente nos hemos dedicado demasiado al peligroso deporte de subestimar al prójimo y que ahora estamos pagando las consecuencias de ello. Uno de los hombres de la cocina les llevó una fuerte de espaguetis y luego varios platos. Tenedores y vino. Prosiguieron la reunión mientras comían. Michael no salía de su asombro. Él no comía ni hablaba pero Sony, Clemente y Tecio parecían tener un apetito voraz. Era casi cómico y continuaron la discusión. Tecio no creía que la muerte de Podicato acobardara a Solotzo. Es más, estaba por decir que él había previsto y que se había alegrado. Un inútil menos en la nómina. Y no se asustaría después de todo. ¿Se habrían asustado ellos de hallarse en la situación del turco? Escúchense que solamente soy un aficionado. Intervino Michael químidamente. Pero de todo lo que han dicho acerca de Solotzo teniendo en cuenta de que de pronto ha roto la comunicación con Tom, diría que se guarda un as en la manga. No sé qué jugada prepara pero si lo supiéramos, entonces tendríamos la sartén por el mango, ¿no? Sí. Replicó Sony de mala gana. Ya he pensado en ello. Y lo único que se me ocurre es que tiene a Luca. Ya he dado órdenes de que lo traigan aquí en cuanto aparezca. También es posible que Solotzo haya llegado a un acuerdo con las otras familias de Nueva York. En ese caso, mañana mismo nos centraremos en... De que nos han declarado la guerra. Si fuera cierto, nos veríamos obligados a someter al turco, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Tom? Sí. Sí, completamente, Sony. Y no podemos enfrentarnos con todo sin el permiso de tu padre. Él es el único que puede plantar cara a las otras familias. Tiene las relaciones políticas necesarias. Y solo él las puede utilizar en su provecho. Clemenza en un tono quizá demasiado arrogante para un hombre cuyo primer subordinado le había traicionado recientemente, dijo. Solotzo nunca podrá acercarse a esta casa. Te lo prometo. No tienes por qué preocuparte. Durante un instante, Sony lo miró pensativamente. Luego dijo a Tessia. ¿Qué novedades hay en el hospital? ¿Están tus hombres donde deben de estar? Por PES Primera, durante la conferencia, Tessio pareció seguro del terreno que pisaba. Sí, ya lo creo. Asintió. Están en el interior y en el exterior. Forman un círculo. También los policías lo están haciendo muy bien. Hay agentes de paisano en la puerta de la habitación esperando interrogar al don. Es de risa. El don todavía está siendo alimentado por medio de tubos, por lo que de momento no tenemos por qué preocuparnos de la cocina. Lo digo porque esos turcos son muy aficionados de emplear venenos. En modo alguno debemos dejar que se acerquen al don. Sony saltó de la silla. Yo no corro peligro, pues tienen que tratar conmigo. Necesitan el engranaje de la familia. Y mirando a Michael, añadió sonrientemente. Tal vez vayan por ti. A lo mejor Solotzo piensa raptarte y así forzarnos a aceptar sus condiciones. Tristemente, Michael pensó que su cita con Kay no se produciría. Sony no le dejaría salir de la casa. Pero Hagen intervino en tono y paciente. No. Si hubiese querido raptar a Mike, lo hubiera hecho ya. Ocasiones no le han faltado. Pero todo el mundo sabe que Mike no está en los negocios de la familia. Si lo secuestrara, Solotzo perdería el apoyo de todas las familias de Nueva York. Incluso los Tatalias se habrían obligados a ir contra él. No, la cosa es bastante sencilla. Mañana vendrá un representante de las familias a decirnos qué debemos negociar con el turco. Eso es lo que Solotzo está esperando y ese es el as que tiene en la manga. Michael lanzó un suspiro de alivio. Bien, dijo. Esta noche tengo que ir a la ciudad. ¿Por qué? Preguntó Sony con aspereza. Tengo intenciones de ir al hospital a visitar a papá. Y también quiero ver a mamá y a Connie. Además, tengo algunas otras cosas que hacer. Añadió con una sonrisa. Lo mismo que el don Michael nunca revelaba sus verdaderos motivos. Y ahora no tenía ganas de decirle a Sony que quería ver a Kay Adams. No tenía motivo alguno para ocultárselo. Simplemente era su costumbre. De la cocina salía un rumbo confuso de voces. Clemenza fue a ver qué ocurría. Cuando regresó al despacho, llevaba en los brazos el chaleco a prueba de balas de Luca Brassi. Envuelto en el chaleco, había un pez muerto. El turco se ha enterado de lo de su espía. Odi Gato. Declaró Clemenza. Sí, y ahora nosotros debemos lo de Luca Brassi. Concluyó Tessi. Sony encendió un cigarrillo y bebió un trago de whisky. ¿Y qué demonios significa el pez? Preguntó Michael asombrado. Heigen, el irlandés, el conciliario, respondió a su pregunta. El pez significa que Luca Brassi está durmiendo en el fondo del mar. Es un antiguo mensaje siciliano. Cuando Michael fue a la ciudad aquella noche, se sentía deprimido. Tenía la impresión de que le estaban mezclando en los negocios de la familia contra su voluntad. Y le desagradaba que Sony lo utilizara. Aunque solo fuera para contestar el teléfono. Le desagradaba asistir a los consejos de la familia. Como si tuviera la ineludible obligación de estar al corriente de todo, asesinatos incluidos. Mientras viajaba para verse con Keia, también se sentía culpable por ella. Nunca le había sido completamente sincero en lo referente a su familia. Le había hablado de sus parientes, desde luego. Pero siempre en un tono jocoso. De modo que para la chica, su padre y hermanos debían de ser más los protagonistas de una película que lo que en realidad eran. Su padre había sufrido un atentado en plena calle y su hermano mayor estaba planeando eliminar a varios hombres. No, desde luego no se atrevería a contarle la verdad desnuda a Kei. Ya le había dicho que lo de su padre había sido solo un accidente y que no pasaría nada. Cuando en realidad era precisamente en ese momento cuando iba a empezar todo. Sonny y Tom estaban equivocados respecto a Zolotzu. Seguían subestimándolo. Pese a que Sonny tenía un olfato especial para oler el peligro. Michael trataba de imaginar el juego del turco. Evidentemente era un hombre valeroso y muy listo. De él podía esperarse todo. Sin embargo, Sonny, Tom, Clemenza y Tecio afirmaban que todo estaba bajo control. Y ellos tenían más experiencia que él. En esta guerra, él, Michael era el civil. Y tendrían que prometerle muchas más medallas de las que había conseguido en la Segunda Guerra Mundial si quería que participara. Michael se sentía culpable por el hecho de no estar excesivamente dolido por lo de su padre. Era cierto que le había hecho varios agujeros en el cuerpo. Pero Michael consideraba, en mayor medida que los demás, que todo había sido cuestión de negocios. Nada personal. Estimaba a su padre. Había pagado por el poder del que había disfrutado durante toda su vida. Que aquel había sido el precio por el respeto de que había sido objeto por parte de cuantos lo rodeaban. Lo que Michael quería, por encima de todo, era vivir su propia vida. Pero no podía separarse de su propia familia hasta que la crisis hubiera pasado. Debía ayudar, aunque solo fuera como civil. De pronto se dio cuenta de que el papel que le habían asignado no le satisfacía. No, no le gustaba ser un combatiente privilegiado. No le facilitaba, o no le satisfacía, mejor dicho, representar el papel de objetor de conciencia. Por ello, precisamente, no dejaba de brincarle en el cerebro la palabra civil. Cuando llegó al hotel, Kay le estaba esperando en el vestíbulo. Dos de los hombres de Clemenza la habían acompañado hasta la esquina próxima. Y solo se marcharon cuando se hubieran asegurado de que nadie los había seguido. Michael y Kay cenaron juntos y tomaron unas copas. ¿Cuándo irías y visitar a tu padre? Le preguntó Kay de pronto. La hora de visita termina a las ocho y media. Respondió Michael mirando su reloj. Iré cuando todos hayan marchado. Me dejarán pasar, tienen su propia habitación y sus propias enfermeras. Así podré estar un rato con él. No creo que pueda hablar, es más, es posible que ni siquiera me se percate de que estoy allí, pero de todas formas tengo que ir. Siento mucho la de tu padre, dijo Kay. El día de la boda de tu hermana me pareció un nombre muy simpático. No puedo creer lo que los periódicos dicen de él. Estoy segura de que la mayor parte de lo que afirman es mentira. Sí, lo mismo pienso yo. Respondió Michael. Se sorprendió al comprobar lo reservado que estaba haciendo con Kay. La amaba. Confiaba en ella, pero no podía decirle nada acerca de su padre o de la familia. La muchacha no formaba parte del círculo. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Kay. ¿Piensas participar en esta guerra entre gangsters de que hablan los periódicos? Michael sonrió y se desabrochó la chaqueta. Mira. ¿Ves que llevó armas? Kay se echó a reír. Como se estaba haciendo tarde, ambos subieron a su habitación. Kay preparó una bebida para cada uno y mientras la tomaban se sentó sobre las rodillas de Michael. Debajo de su vestido solo había seda y la piel desnuda. Una piel ardiente que los dedos de Michael no tardaron en acariciar. Se tendieron en la cama y sin desnudarse se besaron apasionadamente y se hicieron el amor. Después, permanecieron uno acerca del otro, sintiendo el calor de sus cuerpos. ¿Es eso a lo que los soldados llaman un rapidín? Preguntó Kay. Sí, así es. Respondió Michael. Pues no está mal. Dijo Kay seriamente. Siguieron bromeando y charlando durante un rato hasta que Michael inquieto se levantó y miró su reloj. Ay, vaya. Son ya casi las diez. Tengo que ir al hospital. Se dirigió al cuarto de baño para ducharse y peinarse. Kay le siguió y lo abrazó por detrás. ¿Cuándo nos vamos a casar? Preguntó. Cuando quieras. En cuanto las aguas vuelvan a su causa y mi padre se haya recuperado. Sin embargo, creo que sería mejor que hablaras con tus padres. ¿Qué es lo que les debo de contar? Preguntó Kay. Michael se pasó el peine por la cabeza. Pues diles que has conocido a un guapo y elegante muchacho de ascendencia italiana. Notas brillantes de town mode. Cruz de servicios distinguidos durante la guerra. Además de otras condecoraciones. Honrado y trabajador, aunque su padre es un jefe de la mafia que tiene que matar a hombres malos y subornar a funcionarios de gobierno. Diles que el padre también siempre se haya expuesto. En razón de su trabajo y que la metan unas cuantas balas en el cuerpo es algo que podría o no pasar. Y explíqueles que su brillante hijo nada tiene que ver con todo ello. ¿Crees que podrás recordar todo esto que te acabo de decir? La impresión de Kay. Que pudiera tuviera que apoyarse en la pared del cuarto de baño. ¿Es tal y como dices? ¿Él mata y soborna? Michael terminó de peinarse. Pues en realidad no lo sé. Admitió. Nadie lo sabe con certeza, pero no me extrañaría. Antes de que él se marchara, Kay preguntó. ¿Cuándo volveré a verte? Michael le dio un beso. Quiero que te vayas a tu casa y que pienses bien en lo que acaba de decirte. Respondió. No quiero que te veas mezclada en todo esto. Después de las vacaciones de verano regresaré a la universidad. Nos veremos en Hannover. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo. Contestó la muchacha. Le miró mientras salían de la habitación. Él la saludó con la mano antes de entrar al ascensor. Kay nunca se había sentido tan unida a él. Mientras él se estaba despidiendo de ella. Nunca la había amado tanto. Y si alguien le hubiera dicho que no volvería a ver a Michael en los siguientes tres años. No hubiera podido soportarlo. Cuando Michael se apeó del taxi frente al hospital francés. Se sorprendió al observar que la calle estaba completamente desierta. Y todavía se sorprendió más al ver que en el interior del vestíbulo estaba igualmente vacío. ¿Qué demonios estarían haciendo Clemenza y Tecio? Nunca habían estado en West Point, desde luego, pero ambos sabían lo suyo en cuanto a tácticas. Y nadie tenía que enseñarles nada en cuanto a la forma de realizar una guardia. Un par de sus hombres debieron de haber estado en el vestíbulo. Eso como mínimo. Los últimos visitantes habían marchado ya. Eran casi las diez y media de la noche. Michael estaba alerta. No perdió tiempo acercándose al mostrador de recepción. Pues conocía el número de la habitación de su padre situada en la cuarta planta. Tomó el ascensor y le pareció raro que nadie lo interceptara. Llegó a la cuarta planta y pasó por delante del puesto de las enfermeras. Pero no se detuvo. Al llegar delante de la habitación de su padre, vio que no había nadie en la puerta. ¿Dónde estarían los dos policías que hacían guardia permanentemente en la puerta? ¿Dónde estaban los hombres de Clemenza y Tecio? ¿Abría alguno de ellos dentro de la habitación? La puerta estaba abierta y Michael entró. Vio un cuerpo dentro de la cama. Gracias a Dios de la luna que se filtraba a través de la ventana, Michael reconoció a su padre. Su rostro permanecía impasible y su pecho se movía acompasadamente. Unos tubos adentraban en los superficios de su nariz. En el suelo había un recipiente de cristal en el que otros tubos vertían los residuos estomacales del paciente. Michael estuvo en la habitación el tiempo justo para asegurarse de que su padre estaba bien y luego salió. Soy Michael Corleone, dijo la enfermera. Solo quería ver a mi padre. ¿Dónde están todos los agentes que deberían de estar cuidándolo? La enfermera era una chica joven y guapa, muy convencida de la importancia de su trabajo. Su padre recibía demasiadas visitas, dijo. Hace unos 10 minutos vino la policía y les hizo salir a todos. Y después hace 5 minutos tuve que avisar a dos de los agentes que les reclamaran en la comisaría, por lo que también ellos se marcharon. Pero no se preocupe, pues yo me encargo de ir a menudo a la habitación de su padre. Desde aquí incluso oigo su respiración. Por eso he dejado la puerta abierta. Bien, gracias. Supongo que no tendré inconveniente de que me quede unos minutos con mi padre, ¿verdad? La muchacha le dirigió una encantadora sonrisa. Bien, pero solo un momento. Luego tendrá que marcharse. Son las normas, ¿comprende? Michael volvió a entrar a la habitación de su padre. Descolgó el teléfono y rogó a la operadora del hospital que le pusiera en la casa de Long Beach, concretamente con el número del despacho. Sonny respondió la llamada. Sonny. Sonny, estoy en el hospital. Dijo Michael en voz apenas audible. Aquí no hay nadie. No hay ni un rastro de los hombres de Tessio ni de los policías. Nuestro padre no cuenta con protección de ninguna clase. Tras un largo silencio, Sonny respondió con voz lenta y fatalista. Esta es la jugada de Zolotzo de la que tú hablabas. Eso es lo que pensé yo también, comentó Michael. Pero ¿cómo consiguió que los policías echaran a todo el mundo? ¿Y dónde han ido los agentes de Paisano? ¿Qué ha sucedido con los hombres de Tessio también? ¿Será posible que ese hijo de... De la gran puta de Zolotzo tenga en el bolsillo a todas las policías de Nueva York? Tómatelo con calma, muchacho. Dijo Sonny con serenidad. Ha sido una suerte que hayas ido al hospital tenderme. No te muevas de la habitación y cierre la puerta por dentro. Nuestros hombres no tardarán ni un cuarto de hora. Ahora voy a llamarles. Tú quédate en la habitación y no te dejes dominar por el vánico. ¿De acuerdo? Sí, no tengo miedo. Dijo Michael. Por vez primera, desde que había empezado todo, Michael sentía que en su espíritu se estaba formando un torrente de odio hacia los enemigos de su padre. Una vez hubo colgado el auricular, pulso el timbre para llamar a la enfermera. Decidió seguir su propio criterio y prescindir de las indicaciones de Sonny. Cuando llegó la enfermera, Michael le dijo. Escuche, no quiero que te asustes. Pero tenemos que trasladar a mi padre enseguida a otra habitación o a otro piso. Pero, ¿puedes desconectar estos tubos de modo que podamos sacar a la cama? Pero eso es ridículo, balbuceó la enfermera. Necesitamos permiso del médico. Michael le habló con gran rapidez. Seguramente ya habrás leído los periódicos, lo que dicen de mi padre. Como vea, aquí no hay nadie para protegerlo. Pues bien, acabaron de avisarme que no tardarán en venir al hospital varios hombres para asesinarlo. Créame y ayúdeme entonces. Cuando le interesaba, Michael sabía ser extraordinariamente persuasivo. No sería preciso desconectar los tubos, dijo la enfermera. Podremos trasladarlo todo junto. Bien, bien, ¿hay alguna habitación vacía? Susurró Michael. Sí, una al final del pasillo. El traslado se efectúa en pocos minutos. No se mueva de su lado hasta que llegue la ayuda, ordenó Michael. Y no se aleje si no quiere resultar herida. En aquel momento Michael oyó la voz de su padre cansado pero fuerte. Tan fuerte como siempre lo había recordado. Michael se inclinó sobre la cama. Tomó entre las suyas una de las manos a su padre. Soy yo, papá. No temas, ahora escucha. No hagas el menor ruido ni digas nada. Sobre todo si alguien pronuncia tu nombre. Van a venir por ti, ¿comprendes? Pero no te preocupes. Ya estoy aquí. Don Corleone, que todavía no era plenamente consciente de lo que había sucedido el día anterior, padecía terribles dolores. Sin embargo, dirigió una complácida sonrisa a su hijo. Como si de ese modo quisiera decirle, ¿Por qué debería tener miedo ahora? Han querido matarme desde que tenía doce años. El hospital era pequeño y tenía solamente una entrada. Michael miró a la calle a través de la ventana. Alrededor del edificio había un patio atravesado por un único camino que conducía desde el exterior hasta la puerta de entrada. Quien quisiera entrar en el hospital debía pasar forzosamente por el sendero del patio. Sabía que no disponía de mucho tiempo, por lo que salió de la habitación y bajó los cuatro pisos corriendo, dirigiéndose sin pérdida de tiempo a la entrada del edificio. En uno de los lados vio el lugar destinado a las ambulancias, aunque no había ningún vehículo estacionado allí. Michael permanecía de pie en la acera y encendió un cigarrillo. Se desabrochó la chaqueta y se situó debajo del farol, de modo que pudiera ser visto desde lejos. Un joven caminaba rápidamente por la novena avenida con un paquete bajo el brazo. Su rostro le resultó conocido, pero no conseguía recordar quién era. El joven se paró delante de él y le dijo con acento siciliano. —¿Don Michael? —¿Es que no me recuerda? —Soy Enzo, el ayudante del panadero Nazorine. —¿El paniterra? —Ahora soy su yerno. Su padre me salvó la vida al conseguir que el gobierno me dejara permanecer en América. Michael hizo un gesto de asentamiento. Ya se acordaba de él. —He venido a hacer una visita de cortesía a su padre. Prosiguió Enzo. —¿Cree usted que me dejarán entrar a estas horas? —No, pero gracias de todos modos. Contestó Michael con una sonrisa. —Le diría al don que ha venido usted. Por la calle llegaba un coche a toda velocidad. Michael se puso en guardia inmediatamente. —Bien, ahora aléjese. Advirtió el muchacho. Puede haber problemas, no le interesa en modo alguno tener líos con la policía. Y menos en su situación. Vio el temor reflejado en el rostro del joven italiano. Al mínimo desliz, Enzo corría el peligro de ser deportado. —Pues si hay problemas, quiero estar aquí para ayudar. Replicó el joven con voz firme. El padrino se merece todo. Michael se emocionó. Estaba a punto de decir nuevamente al joven que se marchara, cuando cambió de idea. Y decidió permitirle que se quedara. Dos hombres en la puerta del hospital tal vez bastarán para desanimar a un posible ataque. Mientras que uno solo sería insuficiente. Dio un cigarrillo a Enzo y se lo encendió. Ambos permanecieron bajo el farol en la fría noche de diciembre. El verde de la hierba del jardín y los multicolores adornos navideños se reflejaban en ellos. Casi habían terminado sus cigarrillos cuando un largo coche negro procedente de la novena avenida entró en la calle 30 y se dirigió a toda velocidad hacia donde estaban ellos. El automóvil aminoró la marcha y Marcus esforzó por ver el rostro de sus ocupantes echando, como sin querer, el cuerpo hacia adelante. Cuando parecía que iba a detenerse por completo, el coche salió disparado. Alguien debía haberlo reconocido. Michael dio a Enzo otro cigarrillo y reparó en que las manos del panadero estaban temblando. Lo más sorprendente fue comprobar que las suyas seguían firmes. Siguieron fumando hasta que, pasado unos 10 minutos, el silencio de la noche fue roto por el estridente sirena de una coche de policía. Desde la novena avenida, una patrulla entró a toda velocidad por el sendero del hospital. Otros dos vehículos seguían al primero. De pronto la entrada del hospital se llenó de policías de uniforme y agentes de paisano. Michael danzó un suspiro de alivio. El buen Sonny había actuado bien. Michael se acercó a saludar a los recién llegados. Dos corpulentos agentes le agarraron los brazos, mientras otro le registraba rápidamente. Acto seguido, un corpulento capital de policía, con una placa dorada en la gorra, se acercó. Sus subordinados se apartaban respetuosamente para dejarle el paso. Era un hombre ágil. Muy ágil teniendo en cuenta su corpulencia y su edad. Tenía las cines plateadas y el rostro rubín cundo. Se acercó a Michael y le increpó ásperamente. Pensaba que ya los había puesto a todos entre las rejas. ¿Quién diablos eres tú y qué estás haciendo aquí? Uno de los agentes que sujetaba a Michael intercedió. Él no está implicado, capitán. Michael permaneció en silencio. Estaba estudiando al capitán. Es Michael Corleone, el hijo del don, dijo un agente de paisano. ¿Qué pasó con los agentes que debían de estar protegiendo a mi padre, capitán? Preguntó Michael con serenidad. ¿Quién les ordenó que abandonaran sus puestos? El rostro del capitán se encendía de cólera. ¿Y quién demonios eres tú para darme órdenes? Fui yo quien les dijo que se marcharan. No me importa los gangsters que se maten los unos a los otros. Si de mí dependiera no moverían un dedo para proteger la vida de tu padre. Y ahora márchate inmediatamente, inútil. Y no te acerques por el hospital más que en horas de visita. Michael seguía estudiándolo atentamente. No estaba enfadado por lo que el policía acababa de decir. Sino que intentaba pensar con lucidez. Cabía la posibilidad de que Solotzo fuera uno de los ocupantes del primer automóvil. Y que lo hubieran visto de pie en la entrada del hospital. Solotzo tal vez había telefoneado al capitán para decirle. ¿Cómo es posible que los hombres de Corleone estén todavía en el hospital a pesar de que le haya pagado para que los encerrara a todos? ¿Y si todo había sido cuidadosamente planeado como había dicho Sonny? Las piezas se encajaban. Con voz tranquila todavía, dijo el capitán. No voy a salir del hospital hasta que ponga guardias en la puerta de la habitación de mi padre. El capitán no se molestó en responder. Phil, ya encierra a este niño inútil. Ordenó al agente que permanecía de pie a su lado. El muchacho nada tiene que ver, capitán. Replicó el agente indeciso. Es un héroe de guerra y nunca se ha mezclado en los asuntos de su padre. La prensa armará un escándalo. El capitán se encargó de su subordinado. Ruborizado veía. Te dije que lo encerraras. Gritó. Todavía tranquilo, Michael. Dijo con acento irónico. ¿Cuánto le va a pagar el turco por defender a mi padre y capitán? El oficial se volvió hacia él. Sujétenlo. Ordenó a los dos corpulentos policía. Michael sintió que le agarraban de los brazos con fuerza. Vio que el enorme puño del capitán avanzaba en dirección a su cara. Trató de esquivar el golpe, pero el puño se estrelló contra su mandíbula. Le dio la impresión de que una granada había estallado dentro de su cabeza. De su boca empezó a emanar sangre. Y escupió algunos dientes. Sintió que las piernas se acaban de sostenerlo. Si los dos policías no lo hubiesen sostenido, hubiera caído. Pero no había perdido el conocimiento. El agente de paisano se puso delante de él para evitar que el capitán volviera a golpearlo. Por Dios, capitán, le hizo daño de verdad. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera lo toqué. Replicó el capitán casi gritando. Matacó y se cayó, ¿entienden? Se negaba a dejarse arrastrar. A través de una cortina de sangre, Michael vio que estaban llegando más coches de los que segundos más tarde. Bajaron varios hombres, uno de ellos, según pudo ver, era el abogado de Clemenza. El letrado se puso a hablar con el oficial. Su tono era suave y firme a la vez. La familia Corleone ha contratado los servicios de una agencia de detectives para proteger al señor Corleone. Los hombres que me acompañan tienen licencias de armas, capitán. Si usted nos arresta, mañana por la mañana deberá comparecer ante el juez para explicar el porqué. El abogado diría una mirada a Michael. ¿Quiere usted denunciar al que él lo ha golpeado? Le preguntó. No, resbalé. Resbalé y me caí. Veo una sonrisa de triunfo en la cara del capitán y él también trató de sonreír. Quería ocultar a toda costa el odio frío que acumulaba en su cerebro. No deseaba que nadie se diera cuenta de la rabia que le dominaba. El don hubiera reaccionado igual. Luego notó que lo trasladaban al hospital y perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, cuando despertó, supo que le habían soldado la mandíbula y que había perdido cuatro dientes del lado izquierdo de la boca. Junto a él estaba Hagen. ¿Me anestesiaron? ¿Me anestesiaron? Preguntó Michael. Sí, respondió Hagen. Tenías trozos de huesos clavados en las encías y sin anestesia hubieras sufrido mucho. Aparte de la mandíbula y la boca, ¿tengo algo más? No, nada. Contestó Hagen. Sonny quiere que vayas a Long Beach. ¿Te sientes con fuerza para el viaje? Desde luego. ¿Cómo está el don? Hagen se sonrojó. Creo que el problema está resuelto. Hemos contratado a una agencia de detectives y toda la zona alrededor del hospital está siendo vigilada. Ya terminaré de contártelo durante todo el viaje. ¿De acuerdo? Al volante iba Clemenza, Michael y Hagen, sentados detrás de él. Dime, ¿se sabe yo lo que ocurrió realmente? Preguntó Michael, cuya cabeza no dejaba de dar vueltas al asunto. Sonny tiene un contacto en la policía. Contestó Hagen. Se trata de Phillips, el agente que trató de protegerte. Él fue quien nos dio el soplo. El capitán Maklowski. Ha sido siempre un sujeto muy duro. No era ya en sus tiempos de simple patrullero. Nuestra familia le ha pagado mucho dinero. Es un hombre muy ambicioso y no se puede confiar en él. Por lo visto, Solotzo le ha pagado más. Maklowski arrestó después de la hora de visita. A todos los hombres de tesio que permanecían en el hospital. El hecho de que algunos llevaran armas no hizo sino emplear las cosas. Luego hizo salir del hospital a los dos agentes que estaban en la puerta de la habitación de tu padre. Alegó que los necesitaba en otra parte. Y aseguró que otros dos hombres vendrían a sustituirlos. Todo mentira. La habían pagado para que dejara al Dunn sin protección. Y Phillips me dijo que no aceptaría el frasco de sus planes. Que probaría suerte otra vez. Solotzo debe haberle pagado una fortuna. Además de prometerle hasta la luna. ¿Han dicho algo de mis heridos los periódicos? No, ni una palabra. Contestó Gagen. Nadie está interesado en que se sepa ni la policía ni nosotros. Bien. ¿Ensa logró huir? Quiso saber Maiko. Sí, fue más listo que tú. Cuando los policías llegaron, él se marchó. Aseguró que estuvo a tu lado cuando pasó el coche de Solotzo. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, permaneció a mi lado. Es un buen muchacho. Bien, velaremos por él. ¿Te sientes bien? Pareces agotado. Comentó Gagen preocupado. Estuve muy bien, no te preocupes. ¿Cómo se llama ese capitán? McCloskey. Cambiando de tema, Mike, sabes que la familia Corleone ha conseguido anotarse un buen tanto. Bruno Tatalya ha muerto a las 4 de la madrugada. Pienso que la noticia te haría sentir mejor. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estaba convencido de que no haríamos nada hasta que papá estuviera mejor. Sí, bueno, después de lo que sucedió en el hospital, Sonny se enfureció mucho. Nuestros hombres están esparcidos por Nueva York y Nueva Jersey. La noche pasada hicimos la lista. He intentado frenar a Sonny, Mike. Tal vez sería mejor que trataras de hablarle tú. Creo que el asunto todavía puede resolverse sin necesidad de iniciar una guerra. Trataré de hablar con él. ¿Hay conferencia esta mañana? Sí. Sí, la hay. Al final Solotzo ha dado señales de vida y quiere entrevistarse con nosotros. Un negociador está arreglando los detalles. Eso significa que la victoria es nuestra. Solotzo sabe que ya perdió. Y ahora quiere intentar salir con vida del lío por el provocado. Después de una breve pausa, Aigen prosiguió. Tal vez pensó que éramos presa fácil porque no devolvimos el primer golpe. Ahora, con uno de los hijos de los Tatalya muertos, sabe que no puede jugar con nosotros. Al disparar contra el Don, Solotzo inició un juego demasiado peligroso. Olvidaba decirte que hemos confirmado lo de Luca. Sí, lo mataron la noche antes del atentado contra tu padre. En el nightclub de Bruno. ¿Qué te parece? No me extraña. Que lo sorprendieron con la guardia de lojo. Dijo Michael. La Alameda de Long Beach estaba bloqueada por un gran automóvil negro, estacionado otra vez. Dos hombres permanecían apoyados en el vehículo. Michael observó que las ventanas de los pisos superiores de las dos casas de cada lado estaban iluminadas. Era evidente que Sony estaba dispuesto a llegar hasta el final. Clemenza estacionó el coche fuera de la Alameda y los tres hombres se adentraron en la arena. Los dos guardianes eran hombres de Clemenza. Y este les saludó con un ademán. Los dos inclinaron levemente la cabeza correspondiendo el saludo de su jefe. No hubo sonrisas ni apretones de mano. Clemenza, Heigen y Michael Corleone entraron en la casa. Antes de que tuvieran tiempo de llamar, otro guardia les abrió la puerta. Era evidente que había estado observándoles desde una ventana. Rápidamente se dirigieron al despacho, donde Sony y Tecio les estaban esperando. Sony se acercó a Michael y le pasó las manos por la cabeza. Te ves... precioso. ¡Precioso! Bromeó. Michael le apartó las manos y se dirigió al mueble del bar. Se sirvió un whisky confiado en que el licor le aliviere el dolor de la mandíbula. Los cinco se sentaron alrededor de la mesa en una atmósfera diferente de las reuniones anteriores. Sony estaba más alegre y Michael sabía a qué se debía tanta animación. En la mente de su hermano ya no había duda. Se había decidido y ahora nada podría detenerlo. Lo que Solotzo había hecho la noche anterior colmó el vaso de su paciencia. Ahora ya no había tregua alguna. El negociador ha llamado mientras estabas fuera. Dijo Sony a Heigen. El turco quiere reunirse con nosotros enseguida. Lanzó una sonora carcajada y prosiguió. Hay que reconocer que tiene redaños ese hijo de perra. Después de lo de anoche se atreve a solicitar una entrevista para hoy mismo o para mañana. Mientras considera que debemos promenecer con los brazos cruzados atentos a sus menores deseos, desde luego es inaudito. —¿Y qué le contestaste, Sony? Preguntó Heigen cautelosamente. ¿Sony? Sonrió. He aceptado, naturalmente. Tengo un centenar de hombres en la calle a las 24 horas del día. Si Solotzo se deja ver, es hombre muerto. ¿Hubo una propuesta concreta? Quiso saber Heigen. Sí. Quieren que enviemos a Mike a hablar con él. El negociador nos garantiza la seguridad de Mike. Solotzo no nos pide garantías para él, pues sabe que no está en condiciones de pedirla. Así pues, quiere ser el quien lo arregle todo. Los hombres del negociador llevarán a Mike al lugar de la entrevista. Mike escuchará a Solotzo y luego lo dejarán ir. Pero el lugar de la reunión es secreto. La promesa es que el trato será tan bueno que no podremos rechazarlo. —¿Y qué de los Tatalya? Preguntó Heigen. —¿Cómo les habrá sentado a lo de Bruno? Eso forma parte del trato. El negociador dice que la familia Tatalya está de acuerdo con seguir con Solotzo. Olvidarán lo de Bruno. Es el precio que han tenido que pagar por lo que le hicieron a mi padre. Según ellos, una cuenta burra a otra. Sí, creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decirnos. Apuntó Heigen prudentemente. Sonimo vio varias veces la cabeza exageradamente en señal de negativa. —No, no, conciliaría, esta vez no. Y su voz tenía un marcado acento italiano al decir estas palabras. —Nada de entrevistas, nada de discusiones. Nada de soportar nuevos trucos de Solotzo. Cuando el negociador vuelva a ponerse en contacto con nosotros, quiero que los des un maldito mensaje. Quiero a Solotzo si no será la guerra. Nos iremos a las trincheras y movilizaremos a todos nuestros hombres. Los negocios se retiran, pero no importa. —Las otras familias no permitirán una guerra abierta —dijo Heigen. Sería demasiado perjudicial para todos. Soni se encogió de hombros. —Pues tienen una solución muy sencilla. Que me den a Solotzo o que luchen contra la familia Corleone. Soni permaneció en silencio unos segundos y luego rudamente prosiguió. —No más consejos, Tom. Ya he tomado una decisión. Tu misión es la de ayudarme a vencer, ¿entiendes? Que alguien asintió y por un momento se concentró en sus propios pensamientos. —He hablado con tu contacto en el departamento de policía —dijo después. —Me ha asegurado que el capitán McCloskey figura en la nómina de Solotzo y éste le paga una verdadera fortuna. Y hay más. Por lo visto, McCloskey también tendrá un porcentaje en el negocio de drogas, si es que se llega a concretar. McCloskey ha aceptado ser guardaespaldas de Solotzo. El turco no se atrevería a dar un paso sin McCloskey. Cuando se reúna con May, McCloskey estará sentado a su lado, vestido de paisano pero armado. Quiero que entiendas, Soni, que mientras Solotzo esté protegido como lo está en estos momentos es invulnerable. Nadie hasta hoy ha liquidado impunemente a un capitán de la policía de Nueva York. Nadie hasta hoy. La presión que ejercería la prensa, las autoridades y la iglesia serían tremendas. La familia saldría a casarte abiertamente. La familia Corleone estaría perdida. Incluso los más influyentes amigos del don se esconderían, ¿entiendes? En consecuencia, Soni, te lo ruego que tengas todo esto en cuenta. A McCloskey no puede estar continuamente a lado de Solotzo. Así que vamos a esperar. Tessio y Clemence les daban nerviosas chupadas a sus cigarros, pero no se atrevían a hablar. Si prevalecía la opinión de Soni serían ellos los que tendrían que exponer el pellejo. Por primera vez, Michael abrió la boca. ¿Es posible trasladar a Papá aquí? Preguntó a Heigen. Eso es lo primero que pregunté. Respondió Heigen. Parece que es imposible. Todavía está muy mal. Te salvará, pero tienes continuos cuidados de los que defiende ser muy cautelosos. Y hasta es posible que tenga que intervenirle. En ese caso, hay que ir por Solotzo enseguida. No podemos esperar. El tipo ya va a ser peligroso y no tardaría en sorprendernos con otra de sus ideas. Recuerda que para él el objetivo principal sigue siendo nuestro padre. Aunque sabe que en estos momentos le va a ser muy difícil. Ahora bien, si intuye que queremos matarlo, hará un nuevo intento contra el viejo. Se jugará al todo por el todo. Y con ese capitán de policía como ayudante, ¿quién sabe lo que pueda ocurrir, no? No podemos correr ese riesgo. Debemos eliminar a Solotzo enseguida. Sonic con la mano en la barbilla meditaba profundamente. Tienes razón, niño. Combino. Has dado un aclavo. No debemos dar a Solotzo la oportunidad de descargar un nuevo golpe contra el Don. ¿Y qué hay del capitán McCloskey? Intervino Gagin. Sonic se volvió a Michael y le dirigió una extraña sonrisa. Eso. ¿Qué hay del duro capitán de policía, niño? Lo que propongo es una medida extrema. Ya lo sé. Sin embargo, hay ocasiones en que cualquier extremismo está justificado. Imaginemos que decidimos matar a McCloskey. Lo que procedería ante todo sería implicarlo hasta tal punto que ya no fuera un honrado capitán de policía en medio de servicio. Sino un corrompido oficial mezclado con la mafia. En nuestra nómina tenemos periodistas que se encargarán de publicar la noticia en primera plana. Lo que debemos hacer, claro, está... Es conseguir pruebas contra el capitán. El revuelo entonces sería mucho menor, como es lógico, pues no es lo mismo que muera un policía honrado que un policía corrompido y traidor. Eso es una buena idea, ¿no lo creen? Michael miró diferentemente a los otros. Tessie y Clemenza parecían abatidos y guardaron silencio. Sonny con la misma extraña sonrisa de antes dijo. Adelante, muchacho, lo estás haciendo muy bien. Tal como solía decir el don, la sabiduría está en la boca de los niños. Vamos, Mikey, adelante. Prosigue. Que ella también sonreía, aunque disimuladamente. Michael prosiguió. ¿Quieren que me entrevisto con Solotzo? Bien. Seríamos tres. Yo, Solotzo y McCloskey. Arreglalo todo para pasado mañana y ordena a nuestros informadores que procuran averiguar dónde se celebrará la conferencia. Insisten que tiene que ser un lugar público. No voy a permitir que me lleven a ninguna casa o apartamento, que sea un bar o un restaurante. A la hora de la cena o cuando el local esté más lleno de gente. Así todos nos sentiremos más seguros. Ni siquiera un hombre tan desconfiado como Solotzo podría imaginar que pensamos disparar contra el capitán allí mismo. Naturalmente me registrarán, por lo que deberá acudir a las citas sin armas, ¿no? Necesitaremos que alguien me proporcione un arma después. Entonces mataré a los dos. Los cuatro hombres se miraron fijamente. Clemenza y Tecio quedaron boquiabiertos. Ellan parecía triste, pero no sorprendido. Empezó a hablar. Pero cambió de idea y se cayó. Por su parte, Sony, el de la enorme cabeza de Cupillo, se echó a reír a carcajadas con una sonrisa que le salía del alma. Señaló a Michael y trató de decir algo, pero no pudo. De su boca solo salían sonoras carcajadas. Tú, el intelectual de la familia. Logró decir entre carcajada y carcajada. El que nunca ha querido saber nada de los asuntos de su padre ahora te propone zapatar a un capitán de policía y a Solotzo. ¿Y todo por qué? ¿Porque McCloskey te dio un puñetazo? Te lo estás tomando demasiado personal, niño. Y no es más que una cuestión de negocios. ¿Quieres matar a los dos tipos únicamente para vengar un puñetazo? Por favor, Mikey. Clemenza y Tecio, que no habían captado el verdadero significado de las palabras de Sony, estaban convencidos de que éste se reía de su hermano menor. Y por ello miraban a Michael sonrientes y con cierto aire de superioridad. Solombe Haken permaneció impasible. Michael los fue mirando uno por uno hasta que sus ojos se detuvieron en Sony, que seguía riéndose. Vamos muchachos, te aseguro que no conseguirías ninguna medalla. Lo que sí te garantizo, en cambio, es que acabarás en la silla eléctrica. Esto no es cosa de héroes, muchacho. A la gente no se le mata desde un kilómetro de distancia. Hay que disparar cuando se tiene el enemigo de cerca, cuando se está seguro de no fallar. Vamos, niño, no te tomes las cosas tan a pecho. Al fin y al cabo, solo fue un puñetazo. Terminando el discurso, Sony siguió riendo. Michael se levantó. Creo que harías bien en dejar de reírte. El cambio operado en Michael había sido tan extraordinario que a Clemenza y a Tecio se les borró la sonrisa de los labios. Michael no era alto ni curpulento, pero su presencia parecía irradiar el peligro. En aquel momento era la viva imagen de Don Corleone. Su mirada era dura y su tez había adquirido un tono pálido. Parecía dispuesto a saltar sobre su curpulento hermano mayor en cualquier momento. Era indudable que, de haber tenido un arma en la mano, solo hubiera corrido peligro. Sony dejó de reír. Y Michael, con voz mortalmente fría, le dijo. ¿No crees que soy capaz de hacerlo, imbécil? Te equivocas, niño. Sé que puedes hacerlo. Respondió Sony completamente serio. No me reía de tus palabras, sino de lo que son las cosas. De las huestlas que da el mundo. Yo siempre he dicho que eras el más duro de la familia. Más incluso que el Don. Tú eras el único que se atrevía a enfrentarse a nuestro padre. Recuerdo cómo eras de niño. Vaya temperamento tuyo. Hasta te atrevías a pegarte conmigo. Y eso que yo era bastante mayor que tú. Y Freddy recibió una paliza tuya por lo menos toda la semana. Ahora, sin embargo, Solotzo te ha escogido a ti para la entrevista para considerar que eres el más débil de nosotros. Todo porque te dejaste pegar por McCloskey. Y porque nunca te has mezclado en las peleas de la familia. Se figura que nada tiene que temer de ti. Lo mismo que McCloskey. Que debe de tenerte un pobre, muy pobre opinión de ti. Después de una corta pausa, Sony continuó. Lo que ellos ignoran es que después de todo eres un Corleone. Yo soy el único que lo ha sabido siempre. Durante los tres últimos días he estado esperando a que, en el momento menos pensado, te quitarás el disfraz de muchacho prudente. He estado aguardando a que te decidieras en convertirte en mi brazo derecho. Para así juntos luchar contra los que quieren destruir a nuestro padre y a nuestra familia. Al final solo he hecho falta un puñetazo en la mandíbula. Me alegra. Sony hizo como si fuera a golpear la mandíbula de su hermana en broma. Claro está, y esto concluyó. ¿Qué te parece? La tensión había desaparecido por completo. Mira, Sony. Dijo Mike. Creo que mi propuesta es la única salida obviable. No podemos dar a Soloth otra oportunidad de liquidar a nuestro padre. Parece que soy el único que tendrá la ocasión de estar cerca de él. Además la idea ha sido mía. Por otra parte no creo que puedas encargar a otro la tarea de lidiar con el capitán de policía tampoco. Tal vez tú lo harías pero tienes esposa e hijos y además tienes que dirigir los negocios de la familia mientras se recupera papá. De modo que solo quedamos Freddy y yo. Freddy no se ha recuperado todavía de la infección que sufrió cuando lo ha tentado contra nuestro viejo. Por lo que no se puede contar con él. Solamente quedo yo. Sentido común. El golpe de la mandíbula nada tiene que ver, Sony. ¿Entiendes? Sony no pudo más que abrazar a su hermano. A decir verdad no me importan tus razones. Comentó. Lo que me importa es que ahora estás con nosotros. Y te diré otra cosa. Considero que tu idea es perfecta. ¿Tú qué opinas, Tom? El racionamiento de Michael es coherente. Contestó el concilier. Estoy convencido de que Solotzo no es sincero al decir que quiere llegar a un acuerdo. Creo que tratará nuevamente de dedicar al don. Por lo tanto, lo único que cabe hacer es tratar de eliminarlo. Tenemos que acabar con él, aunque con la caída del capitán de policía podrían complicarse un poco las cosas. Pero el que haga el trabajo sudará a lo suyo. ¿Seguros que será Mike? Puedo hacerlo yo si quieren. Apuntó Sony. Hagen hizo un gesto de impaciencia. Solotzo no permitiría que te acercaras a él. Ni aunque contará con el apoyo de diez capitanes de policía. Además eres el jefe en funcionamiento de la familia. No puedes arriesgarte, Sony. Hizo una breve pausa y prosiguió dirigidos a Clemenza y a Tessio. ¿Tienen algún hombre realmente capacitado y de confianza a quien encargar el trabajo? No tendría que preocuparse por dinero en todo el resto de su vida. No, no tengo a nadie a quien Solotzo no conozca, respondió Clemenza. Por otra parte Solotzo desconfríe de Tessio y de mí. Y no podría hacerlo alguien realmente duro, pero poco conocido en el ambiente en que nos movemos, dijo Hagen. Un novato, quiero decir. Los dos caporregime movieron la cabeza en un gesto negativo. Tessio sonrió como para quitar a Aspereza sus palabras. Eso sería como jugar a... En primera división a un chiquillo de diez años, ¿no? Secamente Sony interrumpió la conversación. No tiene que ser Mike. Y ello por mil razones diferentes. La más importante de todas es la que creen poco capaz. Y puede realizar el trabajo, se los garantizo. Además, será el único que tendrá la oportunidad de acercarse al turco. Ahora pues, solo nos queda estudiar de mejor forma para protegerlo. Tom, Clemenza, Tessio, averigua en dónde se va a celebrar la conferencia. Cueste lo que cueste. Cuando lo sepamos, nuestra misión consistirá en estudiar la manera de hacer llegar un arma a Mike. Clemenza, quiero que te encargues de escoger un arma realmente segura que sea imposible de identificar. Si es de corto alcance, no importa. Lo que sí interese es que su potencia sea grande. Cuanto más grande, mejor. Tampoco es preciso que sea un arma de alta precisión, pues Mike dispara casi a quemarropa. Mike, cuando acabes de disparar, debes arrojar la pistola al suelo. Es fundamental que no te atrapen con el arma en la mano. Clemenza, trata de que la culata y el gatillo con aquel producto que tienes tú para dejar que sea imposible rastrear huellas. ¿Te acuerdas, Mike? Que podremos callar a cualquier testigo, pero si te atrapan con el arma en la mano, entonces nada podremos hacer. Te brindaremos toda la protección posible y tendremos un coche a punto para huir. Luego saldrás a disfrutar de unas largas vacaciones en espera de que amene la paz. Sé que te pido mucho, pero no quiero que te despidas de tu chica. Ni siquiera que la llames por teléfono. Cuando hayas salido del país, yo mismo me encargaré de decirle que estás bien. Estas son mis órdenes y quiero que se cumplan. Luego añadió sonriendo. Ahora quédate con Clemenza y acostúmbrate a manejar la pistola que pondrá en tus manos. Incluso puede ser conveniente que practiques un poco. Nosotros nos vamos a encargar de todo lo demás. Absolutamente de todo, ¿de acuerdo? Niño. De nuevo Michael sintió aquella deliciosa frialdad en todo su cuerpo. No tenías por qué ordenarme que no hablara con mi chica de un asunto como este. Dijo Michael. ¿Qué creías que iba a hacer, llamarla para decirle adiós? Bien, de acuerdo, Mikey. Respondió Sonny sin dar importancia a la observación de su hermano. Pero todavía eres un novato y he preferido aclararlo todo. Olvídalo. ¿De acuerdo? Con una mueca que quería hacer una sonrisa, Michael replicó. ¿Qué quieres decir con todo eso de novato? He escuchado siempre los consejos de nuestro padre con la misma intención que tú. ¿De no haberlo hecho así, crees que tú sería tan listo? Y los dos hermanos se echaron a reír. Heigen sirvió bebidas para todos. Pareció un poco triste. El estadista obligado a hacer la guerra. El abogado obligado a recurrir a la ley. Bien. De cualquier modo, por lo menos ahora sabemos qué vamos a hacer. Terminó diciendo Heigen. El capitán McCloskey estaba sentado en su oficina. Entre sus manos tenía tres abultados sobres llenos de boletos apuestas. Estaba de mal humor. Pues quería descifrar las anotaciones de los boletos. Era muy importante hacerlo. Los sobres contenían los boletos que sus hombres habían requisado la noche antes a uno de los corredores de apuestas de la familia Corleone. Ahora el corredor de apuestas tendría que volver a comprar los boletos. Pues de lo contrario, los apostadores podrían pretender haber ganado a todos algún tipo de premio. Y el corredor, sin tener los boletos en su poder, no podría comprobar quiénes habían ganado y quiénes no. Para el capitán era muy importante descifrar los boletos. No quería ser estafado cuando los revendiera el corredor de apuestas. Si los boletos valían 50 mil dólares, por ejemplo, tal vez podría sacar unos 5 mil. Pero si las apuestas habían sido fuertes y los boletos representaban un total de 100 o 200 mil dólares, entonces el precio sería considerablemente más alto. McCloskey se entretuvo un poco pensando en los sobres hasta que, finalmente, decidió dejar que el corredor de apuestas le hiciera una oferta. Si decididamente sería la mejor manera de conocer su verdadero precio, eso se vería a continuación. McCloskey miró el reloj de su oficina. Era la hora convenida para ir a recoger a aquel grasiento turco Solotzo y llevarlo al lugar donde se debía encontrar con la familia Corleone. McCloskey fue su guardarropa y empezó a vestirse de paisano. Cuando hubo terminado, llamó a su esposa y le dijo que no le esperara para cenar, ya que tenía trabajo. Nunca le hablaba de sus negocios. No confiaba en ella. La mujer creía que vivían de su sueldo de policía. Al pensar en ello, McCloskey esbozo a una sonrisa. Su madre había creído lo mismo, aunque no tardó en averiguar la verdad. Y es que el oficio se lo había enseñado su difunto padre. El padre del capitán había sido sargento de la policía y cada semana llevaba a su hijo a dar un paseo por el distrito. El sargento McCloskey decía a los tenderos, Este es mi muchacho. Y ellos le estrechaban la mano para luego hacerle algún pequeño regalo, cinco o diez dólares por regla general. Al final del día, los bolsillos del pequeño McCloskey estaban repletos de billetes. El chico estaba convencido de que los amigos de su padre le apreciaban tanto que decidían regalarle billetes cada vez que ambos iban a verlos. Por supuesto, su padre le ingresaba el dinero en el banco para poder pagar su educación y le daba cincuenta centavos cada semana para sus gastos. Luego, cuando el pequeño Mark volvía a casa y sus tíos también policías le preguntaban qué quería de ser mayor, invariablemente contestaba, Policía. Y todos se reían de la ingenuidad del muchacho. Años después, y a pesar de que su padre quería que pasara por la universidad, Mark ingresó en la Academia de Policía una vez finalizados los estudios secundarios. Había sido un buen agente. Y además valiente. Los jóvenes delincuentes que terrorizaban las esquinas de las calles huían cuando se aproximaba, pues sabían que pegaba fuerte con su porra. Era muy duro. Pero también muy sensible. Nunca llevaba a su hijo a visitar a los comerciantes cuando pasaba a recoger los regalos en efectivo por ignorar ciertas violaciones de las ordenanzas municipales en relación con las basuras, el aparcamiento de vehículos, etc. No. Él no siguió el ejemplo de su padre, sino que se metía el dinero en el bolsillo tranquilamente sin sentir nada parecido a remordimientos, pues consideraba que el dinero que le pagaban los comerciantes se lo había ganado de sobra. Nunca se había metido en un cine o en un restaurante en horas de servicio, a pesar de que otros compañeros suyos lo hacían, sobre todo en las frías noches de invierno. Siempre había efectuado las rondas. Siempre había proporcionado protección a sus tiendas. Cuando algún mendigo molestaba a la gente, él sabía cómo tratarlo para que el vagabundo no tuviera nunca más ganas de volver por el distrito. Y la gente del barrio sabía apreciar lo que McCloskey hacía por ellos. Además, sabía moldarse al sistema establecido. Los corredores de apuesta de sus distritos sabían que nunca sería capaz de pedir dinero extra para su provecho particular. Siempre se contentaba con la parte que le correspondía de la bolsa común. Su nombre estaba en la lista junto con el de otros policías de su sección, y nunca el contrario con alguno de ellos. Había pedido dinero suplementario. Era un buen policía. Un hombre que jugaba limpio, y por ello no era de extrañar que hubiera sido ascendido. Sino de forma espectacular, sí gradual y constantemente. Ahora tenía su cargo a su esposa y a cuatro hijos. Ninguno de los cuales era policía. Todos fueron a la universidad de Fordham. A pesar de que cuando el mayor de sus hijos hizo su ingreso en aquel centro superior, él era solamente sargento. Luego pasó a teniente. Y más tarde a capitán. Los suyos nunca habían crecido careciendo de nada. En sus años de sargento, McCloskey empezó a admitir y adquirir reputación de hombre difícil de contentar. La cuota que tenían que pagar los apostadores profesionales de su distrito era mayor que la que se pagaba en cualquier otra parte de la ciudad. Debía de ser porque la educación de sus hijos le costaba mucho dinero. En efecto, McCloskey no sentía remordimiento alguno. ¿Qué culpa tenían sus hijos de que la policía pagara tan mal a sus oficiales? ¿Acaso no tenían derecho a acudir a las mejores escuelas y universidades? Él protegía a los comerciantes y apostadores de su distrito, arriesgando su propia vida a veces. Gracias a él, su zona era la más segura de la ciudad. Consideraba que merecía bastante más de lo que le pagaban, pero no se quejaba. Al contrario, comprendía las circunstancias. Bruno Tatali había sido un viejo amigo suyo. Bruno había ido a la universidad de Fordham con uno de sus hijos. Después, cuando abrió su sala de fiesta, los McCloskey iban algunas veces a cenar y a beber un poco al local del amigo de su hijo, disfrutando además del espectáculo. Cada año, por noche buena, recibían una invitación del director del local y siempre les destinaban una de las mejores mesas. Bruno siempre se preocupaba de que les presentaran a las sobrelibridades que actuaban en el club, que a veces eran grandes estrellas de Hollywood. En alguna ocasión, como cabía esperar, Bruno pedía algún pequeño favor como un certificado de buena conducta para algún artista, al efecto de que pudiera trabajar en el nightclub. Naturalmente, en tales casos, la artista, por lo general muy hermosa, estaba fichada como ramera. Para McCloskey, era un placer ayudar a los amigos. McCloskey había tenido siempre por norma no demostrar que conocía las intenciones de los demás. Además, cuando Zolotzo le ofreció 10 de los grandes, McCloskey no tuvo ninguna duda sobre las razones del turco. No dudó un solo instante. Corleone era una de las grandes personalidades de la mafia, con más influencias políticas que Capone en sus mejores tiempos. Por lo tanto, quien quiera que lograra eliminarlo, haría un gran favor al país. McCloskey tomó el dinero y cumplió su trabajo. Cuando Zolotzo le telefonó para decirle que en el hospital aún había dos hombres de Corleone, el policía montó en cólera. Había encerrado a todos los hombres de Tecio. Había hecho que se fueran los dos agentes que montaban guardia en la puerta de la habitación de Corleone. Y ahora, como hombre de principios, tendría que devolver los 10 mil dólares ya ingresados en el banco y destinados a la educación de sus nietos. Dominado por aquella terrible ira suya, había ido al hospital y golpeado a Michael Corleone. Afortunadamente, todo había acabado del mejor modo. Tras entrevistarse con Zolotzo en la sala de fiestas de Tatalya, ambos habían hecho un trato todavía mejor. Tampoco esta vez hizo McCloskey pregunta alguna, pues conocía todas las respuestas ya. Su única preocupación fue asegurar el precio. Nunca se le ocurrió pensar que él, personalmente, podría correr algún peligro. Que alguien pudiera soñar si quieren matar a un capitán de policía de Nueva York, era algo impensable. El más duro de los mañosos tenía que aguantarse ante el más humilde de los patrulleros. Matar policías no era rentable. Y es que cuando un agente era asesinado, resultaba que la policía tenía que matar a una serie de delincuentes que se resistía a ser arrestados o que pretendían huir mientras eran conducidos a la comisaría. McCloskey se dispuso a salir. Problemas, siempre problemas. En Irlanda, la hermana de su esposa acababa de morir después de haber librado una larga lucha contra el cáncer. La enfermedad de su cuñada le había costado mucho dinero, y ahora el funeral le costaría todavía más. Además, sus tíos y sus tías, allá en el viejo continente, necesitarían ayuda económica, y sería él quien tendría que proporcionársela. McCloskey no era un hombre mezquino. Aún recordaba cómo cuando él y su esposa visitaron Irlanda, fueron tratados a cuerpo de rey por la familia. Tal vez el siguiente verano, ya que la guerra habría terminado, volverían allí. McCloskey dijo a su ayudante dónde podría encontrarle en caso de necesidad. No consideró necesario tomar precaución alguna, siempre podría alegar que Solotzo era un confidente de la policía. Una vez fuera de la comisaría, caminó un par de manzanas y luego tomó un taxi, dirigiéndose al lugar donde tenía que encontrarse con Solotzo. Tom Hagen había llevado a cabo todos los preparativos para que Michael abandonara el país. Había cuidado de su pasaporte falso, de su emparque en un carguero italiano que recalaría en un puerto siciliano, etc. El mismo día, un emisario viajó a Sicilia en avión para preparar con un jefe de la mafia la estación del joven Corleone. Sony, por su parte, había dispuesto lo necesario para que un coche y un conductor de absoluta confianza esperaran a Michael cuando éste saliera del restaurante donde se celebraría la entrevista con Solotzo. El conductor sería tesio en persona, que se había ofrecido para realizar el trabajo, y al automóvil sería vulgar pero con un motor muy potente. Además, llevaría una matrícula falsa, para que no fuera posible identificarlo. Michael pasó el día con clemencia practicando con la pistola que el caporregime había escogido. Era del calibre 22 y dejaba aquel blanco unos agujeros bastante mayores de lo normal. Su precisión era suficiente para asegurar el blanco a una distancia de cinco pasos. Más lejos, las balas irían en cualquier dirección. El gatillo estaba muy duro, pero Clemencia lo suavizó. Decidió no hacer nada para amortiguar el ruido, a fin de eliminar la posibilidad de que algún despistado ajeno a la situación interfiriera. El ruido de los disparos hablaría por sí solo de lo que estaba sucediendo. Clemencia fue dando instrucciones a Michael. Tira la pistola tan pronto como la hayas utilizado, pero hazlo con cuidado. Te pones la mano en un costado y dejas caer el arma. Así nadie se dará cuenta y todos pensarán que todavía tienes la pistola en la mano. Todos te mirarán a la cara. Abandona rápidamente el lugar, pero no corras. No mires fijamente a nadie, pero tampoco rehúyas las miradas. Recuerda que todos te tendrán miedo. Todos, no lo olvides. Nadie intentará detenerte. Una vez fuera de local, Tecio te estará esperando en el auto. Entra en el vehículo y no te preocupes de nada más. No temas ningún accidente. Te sorprenderás al ver lo fácil que resulta todo. Ahora ponte este sombrero a ver qué tal te sienta. Tecio le puso un sombrero de fieltro. Michael, que en su vida había llevado sombrero, sonrió e incómodo. Es solo para que resulte más fácil tratar de, bueno, no identificarte. Le tranquilizó Tecio. Así, los testigos tienen una buena excusa para no comprometerse. Recuerda, Mike, que no debes preocuparte por las huellas digitales. La culata y el gatillo han sido tratados debidamente. No quedará impresa huella alguna. Pero noto que es ninguna otra parte del arma. ¿Ha averiguado, Sonny, dónde va a llevarme Solotzo? Preguntó Michael. Todavía no, respondió Clemenza. Solotzo es un hombre muy cauteloso. Pero no te preocupes. No intentará hacerte ningún daño. El negociador estará en nuestras manos hasta que regrese sano y salvo. Si algo te sucediera, el negociador lo pagaría con su vida. ¿Y por qué arriesga su vida? Preguntó Michael. Porque le pagan bien. Una pequeña fortuna, en realidad. Además, es un miembro importante dentro de las familias. Sabe que Solotzo no permitirá que le ocurra nada. Para Solotzo, tu vida no vale tanto como la del negociador. Ni más ni menos. Tu seguridad está garantizada. Y luego seremos nosotros los que empezaremos a golpear a diestro y siniestra. ¿Qué va a pasar? Quiso saber Michael. Se desatará una guerra sin cuartel entre la familia Tatalia y la familia Corleone. La mayoría de los demás salarían con los Tatalia. El Departamento de Sanidad tendrá que recoger muchos cadáveres este invierno. Estas cosas suelen suceder cada 10 años o 12 años. Sirven para eliminar la fruta podrida. Por otra parte, si cedemos en detalles de poca monta, pronto nos obligarían a ceder en cuestiones de importancia. Es preciso desanimarlos desde un principio. Igual debió ser hecho... Esto, Europa con Hitler. Nunca debieron haberle permitido ir tan lejos. En ciertas ocasiones, la permisidad es una auténtica fuente de graves problemas. Michael había oído decir lo mismo de su padre. Concretamente, recordaba que lo había dicho en 1939, poco antes de que estallara la guerra. Si el Departamento de Estado hubiese estado a cargo de las familias, la Segunda Guerra Mundial no hubiera tenido lugar. Pensó Michael. Michael y Clemenza regresaron a la Casa del Don, donde Sonny había instalado su cuartel general provisional. Michael se preguntaba por cuánto tiempo podría Sonny permanecer en el seguro refugio de la Alameda. Llegaría el momento que tendría que decidirse a salir. Cuando llegaron, Sonny estaba haciendo la siesta. Encima de la mesita había las sobras de su comida. Trozos de carne y de pan. Además de una botella de whisky medio vacía. El siempre limpio y ordenado despacho de su padre comenzaba a parecer una pocilga. Michael despertó a su hermano. ¿Por qué no dejas de vivir como un borrachín y dejas que arreglen un poco el despacho, eh? ¿Quién diablos crees que eres un inspector? Preguntó Sonny pasándose la mano por los ojos. Mikey, todavía no sabemos dónde piensan llevarte esos bastardos de Solotzo y Makoski. Si no podemos averiguarlo, ¿cómo podremos pasarte el arma? ¿Pero qué acaso no la puedo llevar encima? Preguntó Michael. Tal vez no me registren y si lo hacen tal vez no encuentren el arma. Si somos lo bastante listos para que... podamos arreglarnosla, ¿sabe? Y en el supuesto que la encuentren tampoco va a ocurrir nada, me la quitarán y en paz. Sonny negó con la cabeza. No, eso ni hablar. El golpe contra Solotzo no puede fallar. Recuerda que primero debes disparar contra él. Makoski es más lento y pesado. ¿Te ha dicho Clemenza que debes tirar el arma? Sí, como un millón de veces, contestó Michael. Sonny se levantó del sofá. ¿Y cómo va la mandíbula? Preguntó su hermano menor después de desesperarse. Va mal. Le dolía aún toda la parte izquierda de la cara. Michael bebió un trago de whisky directamente de la botella y el dolor remitió. Cuidado, Mike, advirtió Sonny. Es preciso que tengas la cabeza muy clara. Vamos, deja de jugar al hermano mayor, Sonny. He escuchado y luchado contra enemigos más peligrosos que Solotzo. Y en peores condiciones. ¿Dónde tiene el turco sus morteros? Y su aviación y su artillería pesada. ¿Aminado al terreno, acaso? Solotzo no es más que un listo hijo de perra. Apoyado por un policía tan hijo de perra como él. Una vez tomada la decisión de liquidarlos, el problema desaparece. Lo que cuesta es decidirse. No tendrán tiempo ni de darse cuenta de dónde les vino el golpe. Créeme, Sonny. Heigen entró en la estancia. Después de saludarlos con un ademán, fue directamente al teléfono registrado con un número falso. E hizo algunas llamadas. Ah, nada. Dijo al cabo. Solotzo quiere mantener secreto el lugar de la entrevista mientras le sea posible. Sonó el teléfono y Sonny se puso al aparato al tiempo que pedía silencio con un gesto. Realizó algunas anotaciones en una hoja de papel. Después dijo. Bien, muy bien. Estará allí. Y colgó el auricular. Sonny rió con ganas. Desde luego hay que reconocer que ese cerdo de Solotzo es listo. Esta noche a las 8, él y el capitán McCloskey recogerán a Mike frente al bar de Jack Dempsey en Broadway. Luego se trasladarán a otro sitio donde mantendrán la conversación. Mike y Solotzo hablarán en italiano. El informador me ha asegurado que la única palabra italiana que entiende McCloskey es soldi. Dinero. Por lo que no se enterará de nada. Solotzo, por otra parte, sabe que Mike comprende el dialecto siciliano. Pero me falta práctica. No charlaremos mucho, espero. Señaló Mike con saquedad. Mike no saldrá de aquí hasta que tengamos al negociador. Dijo Hagen. Supongo que se habrán tomado las medidas oportunas al respecto, ¿no es así? El negociador, dijo Clemenza, está ya en mi casa jugando a las cartas con tres de mis hombres. No lo dejarán marchar hasta que yo les avise naturalmente. Sony se hundió en su butacón de cuero. Y ahora, ¿qué sabremos del lugar de la entrevista? Tom, tenemos espías en el seno de la familia de Talia. ¿Por qué no nos han dicho nada? Solotzo es más listo que el demonio, respondió Hagen. Está llevando el asunto en forma tan secreta que no ha confiado en nadie. Considera que con el Capitán McCloskey tiene bastante. Y que la seguridad es más importante que las armas. Y tiene razón. Haremos que sigan a Mike. Y esperaremos que todo salga bien. No, dijo Sony. Eso no serviría de nada. Lo primero que harán será asegurarse de que nadie lo siga. Es lógico. Yo lo haría. Eran ya las cinco de la tarde. Quizá lo mejor sería que Mike disparara contra los ocupantes del auto. Cuando pasaran a recogerlo, ¿saben? Dijo Sony un poco preocupado. Y si Solotzo no está dentro del coche, objeto Hagen, descubriríamos nuestro juego. No, lo que tenemos que hacer es averiguar el lugar de la entrevista. Tal vez deberíamos tratar de adivinar el porqué de tanto secreto. Interrumpió Clemenza. ¿Y por qué no deberían dejarnos saber nada si puede evitarlo? Dijo Michael en tono de impaciencia. Además, huele a peligro. Seguro que no las tiene todas consigo a pesar de que ese capitán de policía le esté cuidando la espalda. Hagen hizo chasquear sus dedos. Ese policía Phillips. ¿Por qué no lo llama Sony? Quizá él sepa dónde puede localizar al capitán. Creo que vale la pena probarlo. A McCloskey no le importa que sepa dónde va a estar, ¿no? Sony descolgó el auricular y marcó un número. Habló en voz muy baja. Bien, nos va a llamar. Anunció cuando hubo colgado. Esperaron durante casi media hora. De pronto sonó el teléfono. Era Phillips. Sony escribió algo en su librete y colgó. Su rostro tenía una expresión radiante. Creo que ya lo tenemos. Dijo. El capitán McCloskey siempre tiene que comunicar dónde puede ser encontrado. Esta noche de las 8 a las 10 estará en el Luna Sur en el Bronx. ¿Alguien conoce el local? Yo lo conozco. Respondió Tessie con evidente satisfacción. El lugar será perfecto para nosotros. Es un pequeño restaurante muy íntimo, con reservados muy acogedores. Allí nadie se preocupa por nadie. Es perfecto. Se inclinó sobre la mesa de Sony y empezó a hacer un plano con algunos cigarrillos. Bien, esta es la entrada. Mikey, cuando hayas terminado, sal del local y camina hacia la izquierda. Luego tienes que doblar a la esquina. Te estaré guardando con los faros del coche encendidos y te recogeré sobre la marcha. Si surgen dificultades, grita. Acudiré enseguida a ayudarte. Tendrás que darte prisa. Clemenza. Envía a alguien allí para que oculte la pistola. Los aseos del local son bastante anticuados y entre el depósito del agua y la pared hay espacio suficiente para un arma. Cuando te hayan registrado en el coche y vean que vas desarmado, se tranquilizarán. En el restaurante, no te precipites. No digas que vas desarmado y nada por el estilo. Enseguida, tendrás que ir al baño. Y sobre todo, pide permiso antes de ir. Que no te vean demasiado tranquilo. Seguro que no sospecharán nada. Pero cuando vuelvas junto a ellos, no pierdas el tiempo. No vuelvas a sentarte en la mesa. Dispara enseguida y no corras riesgos. Tiros en la cabeza. Dos disparos a cada uno. Luego salta tan rápido como puedas. Sonia había estado escuchando atentamente. Quiero que alguien muy competente y viable se encargue de esconder la alarma. Dijo Clemenza. La pistola va a estar allí. Respondieron con énfasis. Bien, de acuerdo. Replicó Sonia. Y todos a trabajar, entonces. Tessio y Clemenza salieron de la habitación. ¿Debo encargarme yo de conducir a Mike a Nueva York? Preguntó Tom Hagen. No. No, claro que no. Respondió Sonia. Te necesito aquí. Cuando Mike haya terminado, empezará nuestro turno. Y voy a necesitarte en serio. ¿Te has ocupado de los periodistas? Sí, cuando empiece el ruido tendrán una tonelada de material contra McCluskey. Asentió Hagen. Sonia se levantó y estrechó la mano de Michael. Bien, muchachos. Se acerca el momento. Ya nos las arreglaremos para explicar a mamá tu inesperada marcha. Y cuando considere que es momento oportuno, también hablaré con tu chica, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Dijo Mike. ¿Cuándo crees que podré regresar? Antes de un año ni soñarlo. Fue la respuesta de Sonia. Tal vez el don quiera arreglar las cosas más a prisa, pero no cuentes con ello. Intervino Tom Hagen. El tiempo que haya de durar tu ausencia dependerá de muchos factores. Del material que podamos suministrar a los periódicos, del interés que ponga en el asunto el departamento de policía, de la reacción de las otras familias, etc. Se armará un buen revuelo, desde luego, y preocupaciones no van a faltarnos. De eso es de lo único que podemos estar seguros. Michael destrechó la mano de Hagen. Bien. Bien, haz lo que puedas, entonces, le dijo. No quiero pasar otros tres años lejos de casa. Todavía estás a tiempo de cambiar de idea, Mikey, dijo Hagen absmistosamente. Podemos encargar a Odro el trabajo. Podemos adoptar otro sistema. Tal vez no sea necesario eliminar a Solotzo. Michael se echó a reír. Pueden hacerse muchos planes, pero solo hay uno bueno. Además, Tom, toda mi vida ha sido demasiado fácil. Ya es hora de que haga algo por los míos, ¿no te parece? Bien, de acuerdo, Mike. Combino Hagen. Pero déjame insistir una vez más en que no quiero que lo hagas para vengar el puñetazo de la mandíbula. McCluskey es un estúpido, ya lo sé. Pero en su golpe no hubo nada personal. Por segunda vez, Tom Hagen vio en Michael la encarnación del don. Mira, Tom. No te equivoques. Todo esto es personal, incluso el más simple y menos importante de los negocios. En la vida de un hombre todo es personal. Hasta eso que llaman negocios personales. ¿Sabes quién me enseñó eso? Mi padre. Si alguien perjudica a un amigo suyo, el don lo toma como una ofensa personal. Mi alistamiento en la marina lo tomó como una cuestión personal. Es ahí donde reside su grandeza. El gran Don Corleone. Para él todo es personal, lo mismo que hace Dios. Sabe todo cuando sucede. Es dueño de las circunstancias, ¿no es así? ¿Y tú sabes algo? A las personas que consideran los accidentes como insultos personales, no les ocurren accidentes. Me he dado cuenta tarde, pero al final lo he comprendido. Por eso el puñetazo en la mandíbula es un asunto personal. Tanto como los disparos que su alozo efectuó en contra de mi padre. Dí a mi padre que todo eso lo ha aprendido de él. Y que estoy contento de poder pagarle algo de lo mucho que le debo. Ha sido siempre un buen padre. Quiero que sepas, Tom, que no recuerdo que me haya puesto nunca la mano encima. Y tampoco a Sony, ni a Freddy, ni mucho menos a Connie. Dime la verdad. ¿Cuántos hombres crees que ha matado o haya hecho matar? Tom Hagen desvidió la mirada. Una cosa no has aprendido de él, Mikey. Hablar de la forma que lo estás haciendo. Hay cosas que deben hacerse y se hacen. Pero nunca se hablan de ellas. Uno no trata de justificarlas. No pueden ser justificadas. Se hacen simplemente y luego se olvidan. Michael anarcó las cejas. Como conciliaria, ¿estás de acuerdo que... Es peligroso para el don y nuestra familia que Solotzu esté vivo? No. Preguntó con voz suave. Sí. Así lo creo. Muy bien. Asintió Michael. Entonces no queda otro remedio que matarlo. Michael Corleone estaba de pie frente al restaurante de Jack Dempsey en Broadway, esperando que pasaran a recogerlo. Miró su reloj. Eran las ocho menos cinco. Sin duda, Solotzu sería muy puntual. Él, en cambio, había preferido llegar con tiempo de sobra. Hacía ya quince minutos que esperaba. Durante el trayecto entre Long Beach y Nueva York, Michael había intentado olvidar lo que había dicho a Tom Hagen. Y es que si creía en lo que había dicho el concilierie, el curso de su vida estaba ya definitivamente trazado. Aunque podría ser de otro modo después de lo que iba a ser esa noche. Si no conseguía apartar aquellos pensamientos, quizás su vida acabaría en unos minutos. Pensó él. Debía concentrarse solo en el trabajo inmediato. Solotzu no era tonto y McCloskey era un hueso duro de roer. Se alegró de notar que la mandíbula volvía a dolerle. Eso le ayudaría a estar alerta. En una fría noche de invierno como aquella, resultaba bastante natural que Broadway no estuviera muy concurrido. A pesar de que casi era la hora en que comenzaban los espectáculos tetrales, Michael se sobresaltó ligeramente al ver que un largo automóvil negro doblaba la esquina. Instantes después, el conductor abrió la puerta delantera. Arriba, Mikey. Dijo el chofer. No conocía al conductor. Un hombre joven y de cabello negro que llevaba el cuello de la camisa desabrochado. Sin embargo, entró al auto. En el asiento 3-0 estaban Solotzu y el capitán McCloskey. Solotzu le tendió la mano y se le estrechó. La mano era firme. Caliente y seca. Me alegro de que hayas venido, Mikey. Dijo Solotzu. Espero que podamos arreglar la situación. Todo lo que ha sucedido ha sido terrible y no es lo que yo deseaba. Son cosas que nunca tendrían que haber ocurrido. Sí, también yo espero que todo quede arreglado. Respondió Michael en tono firme y sereno. No quiero que mi padre vuelva a ser molestado. Y no lo será, aseguró Solotzu, con acento sincero. Solo le pido que cuando hablemos considere mi propuesta con mentalidad abierta. Espero que no sea usted tan impetuoso como su hermano Sonny. Es imposible hablar de negocios con él. El capitán McCloskey abrió la boca por primera vez. Sí, sí, parece un buen muchacho. Es más, estoy seguro de que lo es. Se inclinó para dar un amistoso golpecito en el hombro de Mikey. Siento lo de la otra noche, Mike. Prosiguió. Me estoy haciendo viejo y los viejos siempre estamos de mal humor. Me temo que tendré que retirar mi opinión muy pronto. No puedo soportar tantos agravios ni injusticias. Estoy más que harto de todo esto. Luego, con un gesto dolorido, cacheteó a Michael para asegurarse de que iba desarmado. Michael vio una ligera sonrisa en los labios del conductor. El automóvil se dirigió hacia el oeste y aparentemente no hizo maniobra alguna para despistar a posibles proseguidores. Se adentraron en la carretera de Westside, donde la circulación era bastante lenta y seguidamente, ante la inquietud de Michael, el auto penetró en el puente de George Washington. Iban a tomar la carretera de Nueva Jersey. El informador de Sony, quienquiera que fuese, intencionadamente o de buena fe se había equivocado. La conferencia no iba a celebrarse en el Bronx. El automóvil atravesaba el puente. La ciudad iba quedando atrás. El rostro de Michael seguía impasible. Tenía intención de liquidarlo o se trataba de un cambio de última hora. Del astuto Solotzo podía esperarse todo. De pronto, cuando ya casi habían terminado de cruzar el largo puente, el conductor dio un violento giro al volante. El pesado vehículo dio un salto en el aire. Al chocar contra la verra divisora de las dos partes de la calzada del puente, quien filó nuevamente en dirección a Nueva York, a toda velocidad, McCloskey y Solotzo volvieron la cabeza para averiguar si alguien hacía la misma maniobra. Poco después, Michael comprobó que circulaban en dirección a East Bronx. Pasaron por diversas y anchas calles. Ningún coche iba detrás de ellos. Eran casi las nueve. Habían querido asegurarse de que nadie lo seguía. Solotzo encendía un cigarrillo después de ofrecer el paquete a McCloskey y a Michael, que se rusaron a tomar uno. Buen trabajo. Felicito al conductor. Esto lo tendré en cuenta. Diez minutos más tarde, el coche paró frente a un restaurante. Estaban en una zona habitada exclusivamente por italianos. La calle estaba desierta y en el interior del local había muy poca gente. Cosa normal, ya que era muy tarde para cenar. Michael temió que el conductor entrara con ellos, pero no fue así. Se quedó fuera. El negociador no había hablado del conductor. Técnicamente, pues Solotzo había faltado a lo convenido. Michael decidió no mencionarlo, pues supuso que ellos pensarían que tendrían miedo de hacerlo. Miedo de arruinar las probabilidades de éxito de la entrevista. Los tres se sentaron en la única mesa redonda, pues Solotzo había rusado a hacerlo en un reservado. En aquel momento, solo había otras dos personas en el restaurante. Michael se preguntó si serían nombres de Solotzo, pero en realidad no importaba. Todo habría terminado antes de que tuviera tiempo de intervenir. —¿Es buena la comida italiana que sirven aquí? Preguntó McCloskey con sincero interés. —Sí, claro, pruebe la ternera. Contestó Solotzo. Es la mejor de Nueva York, se lo aseguro. El solitario camarero les había servido una botella de vino. Llenó tres vasos, pero McCloskey no bebió. —Me parece que soy el único irlandés que no empina el codo —comentó McCloskey. He visto a demasiada gente en dificultades por culpa del alcohol. —Voy a hablar en italiano con Mike —dijo Solotzo en tono conciliador dirigiéndose al capitán. —No es que desconfíe de usted, sino que me es difícil encontrar las palabras precisas en inglés. Y como comprenderá me interesa sobremanera convencer a Mike de que mis intenciones son buenas y de que quiero lo mejor para todos. —No se ofenda, se lo ruego. Le repito que no se trata de desconfianza. El capitán McCloskey sonrió con heroína. —Sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Ustedes a lo suyo, yo voy a concentrarme en la ternera y en los espaguetis, ¿les parece? Solotzo empezó a hablar rápidamente en siciliano. Debe usted comprender que lo que sucedió entre su padre y yo fue solo cuestión de negocios. Siento un gran respeto por Don Corleone y me gustaría tener la oportunidad de trabajar a su servicio. Pero debe usted hacerse cargo de que su padre es un hombre anticuado, de que se ha estancado si es que me permite decirlo. —Mi negocio es el mejor. En él hay muchos millones para todos. Sin embargo, su padre no quiere saber nada del asunto. Sus escrúpulos carecen de base. En realidad lo que pretende es imponer su voluntad sobre la mía. —Sí, sí, ya sé que él me dice, adelante en su negocio. Pero en realidad lo que hace es amenazarme. Decirme que no quiere que yo me dedique a mi negocio. —Yo lo respeto mucho, pero no puedo consentir que me digan o me dicten lo que debo hacer. Así pues, al final sucedió lo inevitable. Permítame decirle que he contado con el apoyo silencioso, pero apoyo de todas las familias de Nueva York. Y la familia de Atalia se asoció conmigo. Si esta lucha continúa, la familia Corleone tendrá que enfrentarse a todas las demás. Si su padre estuviera bien, quizá la familia podría con todos. Pero su hijo mayor, Santino, él no tiene la talla suficiente. Le ruego que no vea en mis palabras insolencia alguna. Además del conciliar inrandés, Hagen, tampoco es un genko avantando. Que en paz descanse. En consecuencia propongo la paz. Un trato. Temos por terminadas las hostilidades. Cuando su padre se haya recuperado, que sea él quien lleve las negociaciones, en lo que la familia Corleone se refiere. La familia de Atalia está dispuesta a seguir mi consejo y a olvidarlo de su hijo Bruno. Tendremos paz. Mientras, puesto que tengo que ganarme la vida, seguiré dedicándome a mi negocio, pero en pequeña escala. No les pido su cooperación, pero sí les ruego que no intervengan. Estas son mis propuestas. Supongo que usted tiene autorizado el pactar. Hablando en dialecto siciliano, Michael respondió. Deme más detalles acerca de cómo piensa usted enfocar su negocio. Y lo que también me interesa saber es qué papel va a desempeñar mi familia y... ¿Qué es lo que vamos a ganar? Está interesado pues en conocer detalladamente mi proposición entonces. Preguntó Solotz. Ante todo, lo que quiero son garantías absolutas de que nadie volverá a atentar contra la vida de mi padre. Replicó Michael con gravedad. Solotz hizo un expresivo ademán. ¿Y qué garantía le puedo dar? La presa soy yo. He desperdiciado mi oportunidad. Usted me tiene en un concepto demasiado elevado, amigo mío. No soy tan listo como se imagina. Ahora Michael estaba seguro de que lo único que deseaba Solotz era ganar unos días. Había llegado al convencimiento de que volverían a intentar algo contra el don. Lo que más gracioso le resultaba era el hecho de que Solotz le consideraba un desgraciado. Un joven inofensivo. Michael volvió a sentir aquella agradable fialdad en todo su cuerpo. De pronto hizo una mueca de dolor. ¿Qué ocurre? Preguntó Solotz lo armado. Creo que he bebido demasiado vino. Tengo que ir al baño. Quería evitarlo, pero no puedo aguantar más. Solotz lo miró fija y escrutidadoramente, con sus ojos negros. Se levantó y sin miramiento alguno le palpó todo el cuerpo, la entrepierna incluida. Michael le dirigió una mirada reprobadora. Ya lo registré cuando subí al auto, intervino McCloskey con friandad. He hecho lo mismo con miles de personas. Está desarmado. Solotz no estaba muy convencido. No sabía por qué, pero aquello no le gustaba. Miró al hombre que estaba sentado en la mesa que había frente a ellos y con un gesto le indicó la puerta del retrete. El hombre también, con un ligero gesto, le indicó que ya había registrado el retrete y que no había nadie dentro. De acuerdo, pero no tardes mucho. Dijo Solotz de mala gana. Estaba nervioso. Solotz podía oler el peligro. Michael se levantó y se dirigió al cuarto de aseo. En el lavabo había pastillas de jabón color rosa. Michael entró en un cubículo. Le convenía orinar. Lo necesitaba, de hecho. Lo hizo rápidamente y a continuación deslizó la mano por detrás de la cisterna. Palpó la pistola que estaba pegada a la pared con esparadrapo. La sacó. Recordando que Clemenza le había dicho que no se preocupara por las huellas dactilares. Se guardó el arma en la cintura y se abrochó la chaqueta. Se lavó las manos y se mojó el cabello. En el pañuelo borró las huellas dejadas en el grifo y salió del aseo. Solotz estaba sentado en su silla. Con la vista fija en la puerta del lavabo, Michael sonrió. —Ahora ya puedo hablar —dijo Michael con expresión de alivio. El capitán McCloskey estaba comiendo del plato de ternera y espaguetis que le habían servido. El hombre que estaba contra la pared opuesta suspiró aliviado al ver que Michael regresaba. Mike volvió a sentarse. Recordó que Clemenza le había dicho que no lo hiciera, que disparara en cuanto saliera del lavabo, pero algo, tal vez su instinto, le indicó lo contrario. Tenía la impresión de que el menor gesto sospechoso hubiera caído acribillado. Ahora se sentía seguro y también algo avergonzado al pensar en el temblor de sus piernas. Solotz se inclinó hacia Michael. Él, cuya cintura quedaba oculta por la mesa, se desabrochó la chaqueta fingiendo que escuchaba atentamente las palabras de Solotz aunque en realidad no comprendía nada de lo que estaba diciendo el turco. En su mente no había lugar más que para la tarea que estaba a punto de realizar. De pronto en su mano apareció la pistola. En aquel preciso momento acababa de llegar el camarero y Solotz volvió la cabeza para pedir algo. Con la mano izquierda Michael apartó la mesa, mientras su diestra armada quedó a dos palmos de la cabeza de Solotz. Los reflejos del hombre eran tan rápidos que ya había empezado a apartarse, pero los reflejos de Michael más joven al fin y al cabo también eran excelentes. Se oyó un disparo. La bala hizo un orificio entre la frente y la oreja de Solotz y cuando salió, la chaqueta del camarero quedó salpicada de sangre y de fragmentos de hueso. Michael se dio cuenta de que no era necesaria una segunda bala. Había visto en los peritráficos ojos de Solotz que la vida se le estaba escapando. No había transcurrido más de un segundo cuando Michael apuntó al capitán. McCloskey, el policía atónito, se había vuelto hacia Solotz como si nada de lo que ocurriera tuviera que ver con él. Parecía no darse cuenta del peligro que corría. Por un instante, se quedó con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca, observando a Michael con sorpresa. Su mirada indicaba que estaba esperando a que huyera o se entregara. Michael no pudo evitar sonreír mientras se disponía a disparar contra él. El impacto fue defectuoso en modo alguno mortal. Michael dio en el grueso cuello de McCloskey, quien empezó a dar signos de ahogo, como si lo hubieran atragantado con la ternera. Luego el aire pareció llenarse de finas gotas de sangre cada vez que el capitán tosía. Fríamente, con estudiada calma, el menor de los corleones realizó de nuevo un disparo. Esta vez la bala se metía en la cabeza de McCloskey. Acto seguido, Michael se encaró con el hombre que estaba sentado en la mesa junto a la pared. El individuo no había hecho el menor movimiento paralizado y puso las manos encima de la mesa. El camarero miraba a Michael con expresión aterrorizada. Solotz estaba todavía en la silla con el cuerpo apoyado sobre la mesa. El pesado cuerpo de McCloskey, en cambio, yacía en el suelo. Michael dejó que la pistola se deslizara hacia el suelo. Vio que ni el hombre sentado en la mesa ni el camarero se habían dado cuenta de su manubra. Así que se dirigió a la puerta y salió a la calle. El automóvil de Solotz seguía aparcado en la esquina, pero el conductor no estaba en su interior. Michael empezó a andar rápidamente hacia la izquierda y dobló la primera esquina. Un auto se paró junto a él con la portezuela abierta y, en cuanto lo hubo subido, el vehículo salió disparado. Vio que al volante iba Tessio, cuyas facciones parecían tan duras como el mármol. —¿Te has encargado de Solotz? —preguntó. Por un instante, Michael se sorprendió ante la pregunta de Tessio. En sentido sexual, cepillarse a una mujer significaba llevársela a la cama. Era curioso que Tessio empleara una expresión casi parecida a esa. —Sí, a los dos —respondió Michael. —¿Estás seguro? —preguntó Tessio. —Pude ver sucesos —fue la respuesta de Michael. En el coche, Michael se cambió de ropa. Veinte minutos más tarde, estaba a bordo de un carguero italiano a punto de emprender el viaje hacia Sicilia. Dos horas más tarde, el barco empezó a moverse y Michael, desde su camarote, vio las brillantes luces de la ciudad de Nueva York. No pudo reprimir un profundo suspiro de alivio. Estaba fuera de peligro. La sensación no era nueva para él. Recordó el momento en que lo retiraron de la playa de una isla que su división había invadido. La batalla no había terminado, pero una ligera herida motivó que lo trasladaran al bunque del hospital. También entonces sintió el mismo alivio que experimentaba en esos momentos. La batalla sería infernal. Pero él no estaría ahí. En el transcurso del día que siguió la muerte de Zolozzo y del capitán McCloskey, todos los capitanes y tenientes de la policía de la ciudad de Nueva York recibieron la misma orden. Ya no habría más juegos. La prostitución no sería tolerada ni se efectuarían con penendas en ninguna clase mientras el asesino del capitán McCloskey no hubiera suelto. Comenzaron a efectuarse impresionantes redadas por la ciudad. Todas las actividades ilegales quedaron absolutamente paralizadas. Aquel mismo día, un emisario de las familias de Nueva York preguntó a la familia Corleone si estaban dispuestos a entregar al asesino. Se les contestó que ellos nada habían tenido que ver con el asunto, que no eran ellos los culpables. Aquella noche explotó una bomba en la alameda de la familia Corleone, en Long Beach. La bomba había sido lanzada desde un automóvil que, después de romper la cadena, había huido. Durante la misma noche, dos de los hombres asueltos de la familia Corleone habían sido asesinados mientras comían tranquilamente en un restaurante italiano de Greenwich Village. Corría el año de 1946. La guerra de las cinco familias había comenzado. A la edad de 12 años, Zeldon era ya un verdadero hombre, de corta estatura, moreno y delgado. Vive en una pequeña aldea siciliana. El nombre de esta era Corleone y el del muchacho Vito Andolini. Un día, llegaron al pueblo unos forasteros para matar al hijo del hombre que habían asesinado. Y la madre del joven Vito envió a este, a América, a casa de unos amigos. En su nueva tierra, el muchacho cambió su apellido por el de Corleone, a fin de mantener un lazo de unión con su aldea natal. Aquel fue uno de los pocos gestos sentimentales que el don tendría en su vida. A finales del siglo XIX, la mafia era en Sicilia el gobierno en las sombras, mucho más poderoso que el de Roma. En aquel tiempo, el padre de Vito Corleone había tenido un pleito con un vecino que había llevado el caso a la mafia. El padre se negó a doblegarse y en una pelea mató al jefe local mañoso a la vista de todo el mundo. Una semana más tarde, lo encontraron con el cuerpo acribillado a balazos y al cabo de un mes del funeral, unos hombres de la mafia llegaron al te en busca del hijo. Vito suponía que el muchacho, quien pronto sería un hombre hecho y derecho, intentaría vengar la muerte de su padre. Vito, que contaba con 12 años, fue ocultado por unos parientes y enviado luego a América. Allí se dejó en casa de los Zabandando, cuyo hijo Genko se convertiría más tarde en el concilieri del don. El joven Vito empezó a trabajar en la droguería de los Zabandando, situada en la novena avenida en el barrio de Hell's Kitchen en Nueva York. A la edad de 18 años, contrajo matrimonio con una joven italiana recién llegada de Sicilia, que contaba solo con 16 años y de la que se veía a la legua que sería una buena esposa. Se instalaron en un piso de la décima avenida, cerca de la calle 35, a pocas manzanas del lugar donde trabajaba Vito. Y dos años más tarde, su matrimonio fue bendecido con la llegada de un hijo, Santino, a quien todos llamaron Sonny, a causa de la devoción que sentía por su padre. En la vecindad vivía un hombre llamado Fanucci. Era cruculento de aspecto inconfundiblemente italiano y vestía trajes muy caros y sombreros de color crema. De él se decía que era miembro de la Mano Negra, una rama de la mafia que se dedicaba a extorsionar con amenazas a las familias y los comerciantes. No obstante, dado que la mayoría de los habitantes del barrio eran de por sí gente violenta, las amenazas de Fanucci solían solo efecto en los matrimonios ancianos sin hijos varones capaces de defenderlos. Algunos de los comerciantes le pagaban pequeñas sumas, pero poca cosa en realidad. Por lo tanto, Fanucci extorsionaba también a quienes estaban fuera de la ley, gente que vendía ilegalmente lotería italiana o que organizaba juegos prohibidos. La droguería de los abandando le pagaba un pequeño tributo, a pesar de las protestas del joven Genco, a quien había dicho a su padre que él se encargaría de poner en cintura a Fanucci. El patriarca de la familia prohibió a su hijo que se metiera en el asunto, en cuanto Vito Corleone se limitaba a observar sin inmiscuirse. Un día, tres jóvenes hirieron gravemente a Fanucci. No lo mataron, pero le hicieron sangrar y a partir de entonces el extorsionador se volvió temeroso. Vito vio a Fanucci alejarse de sus agresores y nunca olvidaría la imagen del hombre tapándose la herida con su sombrero para evitar que emanara la sangre. Contra todas las previsiones, Aquel ataque resultó ser una bendición para Fanucci. Sus jóvenes agresores no eran unos asesinos, sino simples muchachos dispuestos a dar una lección al extorsionador y conseguir así que dejara tranquilos a los habitantes del barrio. Fanucci, en cambio, sí resultó ser un asesino y eso a pesar de su miedo. Pocas semanas más tarde, el que había empuñado el cuchillo al atacar a Fanucci apareció muerto y las familias de los otros dos jóvenes tuvieron que pagar una fuerte suma a este para que olvidase su venganza. Desde entonces los tributos aumentaron y Fanucci entró a formar parte del negocio del juego. Vito Corleone consideró que todo aquello no era de su incumbencia y lo olvidó al instante. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el aceite de oliva de importación escaseaba, Fanucci se convirtió en socio de abandando, suministrándole aceite, salami, jamón y queso. Todo traído de Italia. Luego colocó en la droguería a un sobrino suyo, con lo que Vito Corleone se encontró sin trabajo. Por aquel entonces llegó el segundo hijo, Frederico. Ahora Vito Corleone tenía cuatro bocas que alimentar. Siempre había sido un joven muy reservado que se guardaba sus pensamientos para sí. Su mejor amigo era Genko, el joven hijo del propietario de la droguería que se quedó muy sorprendido cuando Vito criticó a su padre por haber permitido que Fanucci entrara en forma parte del negocio y también por haberlo dejado sin trabajo. Genko, rojo de vergüenza, le juró que nunca le faltaría comida. Que robaría de la tienda lo necesario para que su amigo y su familia se alimentara. La oferta fue rechazada por Vito, quien dijo que no podía permitir que un hijo robara a su propio padre. El joven Vito, sin embargo, sentía un odio frío e intenso hacia Fanucci, aunque lo ocultaba. Ya llegaría el momento de expresarlo. Estuvo trabajando unos meses en el ferrocarril, pero luego al terminar la guerra, el trabajo empezó a escasear y el muchacho se encontró muchos días en situación de paro forzoso. Además, allí la mayoría de los capitases eran irlandeses y americanos que solían burlarse de los peones, empleando para ello las palabras más crueles que figuraban en su vocabulario. Vito simulaba no entender lo que decían, a pesar de que comprendía perfectamente el inglés, que hablaba con acento italiano. Una noche, mientras Vito estaba cenando con su familia, le oyó que golpeaban la ventana. Esta daba un respiradero tan estrecho que la ventana de enfrente quedaba solo tres o cuatro palmos de distancia. Al apartar la cortina, Vito vio a quien llamaba, y era un joven llamado Peter Clemenza. El casi desconocido vecino le alargó un paquete blanco al tiempo que decía, —¡Ey, paisano, guárdame esto y date prisa! Automáticamente Vito tendió el brazo y tomó el paquete. El rostro de Clemenza detonaba a una gran inquietud. Parecía hallarse en apuros, por lo que Vito no le hizo alguna pregunta. Pero cuando en la cocina abrió el paquete y vio que lo que Clemenza le había entregado eran cinco pistolas bien engrasadas, corrió a ocultarlas en el dormitorio y esperó. Supo que Clemenza había sido detenido por la policía. Seguramente le había entregado aquel paquete al oír que llamaban a la puerta. Vito no dijo ni una sola palabra de aquello a nadie. Tampoco a su autorrizada esposa, quien nunca abrió la boca, temerosa de que, haciéndolo, pudiera enviar a prisión a Vito. Dos días después, Peter Clemenza apareció de nuevo por el vecindario y como si no diera importancia a la cosa, preguntó a Vito, —¿Aún conservas mi mercancía? Vito asintió con la cabeza. Tenía la costumbre de hablar poco, al tiempo que invitaba a su vecino a subir a su piso, donde le ofreció un vaso de vino y luego iba al dormitorio en busca del paquete. Clemenza bebió, encrutando fijamente a Vito, y le preguntó, —¿Miraste lo que hay dentro? Con el rostro impasible, Vito contestó, —No tengo por costumbre meterme en lo que no me importa. Bebieron juntos durante un buen rato y simpatizaron mutuamente. A Clemenza le gustaba hablar, y a Vito escuchar. Se hicieron buenos amigos. Al cabo de unos días, Clemenza preguntó a la esposa de Vito si le complacería tener una alfombra en la sala de estar. Luego le pidió a Vito que lo acompañara a buscarla, pues un hombre solo no habría podido transportarla. Clemenza condujo a Vito a una casa con porche y una escalatina de mármol. Abrió la puerta con una llave que extrajo del bolsillo, y al cabo de un instante, ambos se encontraban en un lujoso salón. —¡Da al otro lado de la habitación y ayúdame a enrollar la alfombra! —indicó Clemenza. Era una espléndida alfombra roja de lana. Vito Corleone estaba asombrado por la generosidad de Clemenza. Cada uno por un extremo, los dos jóvenes cargaron la pesada alfombra sobre sus hombros. Cuando se disponían a salir de la mansión, sonó el timbre de la puerta. Clemenza dejó la alfombra en el suelo y corrió hacia la ventana. Apartó ligénaramente la cortina y lo que vio, le hizo sacar la pistola que llevaba debajo de la chaqueta. Fue entonces cuando Vito cayó en cuenta de que estaban cometiendo un robo. El timbre volvió a sonar. Vito se acercó a Clemenza y vio a que quien llamaba a la puerta era un policía de uniforme. Mientras miraban, este hizo sonar nuevamente el timbre y al ver que nadie contestaba, se alejó calle arriba. Clemenza soltó un gruñido de satisfacción y dijo, —¡Venga, vámonos! Volvieron a cargar la alfombra sobre sus hombros y cuando salieron, vieron que el policía acababa de doblar la esquina. Media hora más tarde estaban cortando la alfombra a fin de adecuarle a las medidas de la sala de estar de Vito Corleone. Incluso podrían alfombrar el dormitorio. Clemenza era un hombre muy mañoso, y de los bolsillos de su amplia chaqueta, ya entonces le gustaba llevar ropas holcadas a pesar de que no era gordo, sacó todo lo necesario para convertir en dos la lujosa alfombra. Pasaba el tiempo y la situación mejoraba. Para vivir, la familia Corleone necesitaba mucho más que aquella alfombra. Morirían de hambre si no se solucionaban las cosas. Mientras trataba de hallar una solución, Vito aceptó algunos paquetes de comida de su amigo Genko. Finalmente, un día fue abordado por Clemenza y Portesio, otro joven que también vivía en el vecindario. Ambos tenían a Vito a buen concepto. Les gustaba su manera de ser y sabían que se encontraba en una situación desesperada. Le propusieron que entrara a formar parte de su banda. Estaban especializados en desvalijar las camionetas cargadas de vestidos de seda que salían de la fábrica situada en la calle 31. No había riesgo alguno. Los conductores de los camiones eran gente muy pacífica y ponían pieza en polvorosa en cuanto veían una pistola. Parte de la mercancía la compraba un mayorista italiano y el resto era repartido puerta a puerta en las zonas italianas de la ciudad. Arthur Avenue, el Bronx, Mulberry Street y el distrito de Chelsea en Manhattan. Donde vivían muchas familias pobres que aprovechaban las gangas que Clemenza y los suyos les ofrecían, como única forma de que sus hijas pudiesen vestir a la moda de la gente más adinerada. Clemenza y Tesio necesitaban un chofer y sabían que Vito lo era, pues había conducido la camineta de reparto de la tienda de Abandando. En 1919, había muy pocos conductores expertos. A pesar de lo repugnante que era hacer lo que le proponían, Vito aceptó la oferta. Lo que lo decidió fue la promesa de que el asunto le proporcionaría no menos de mil dólares. Por lo demás, advirtió a sus jóvenes compañeros que eran muy imprudentes, pues hablaban abiertamente de sus planes, de la forma de dar el golpe, de cómo se efectuaría la distribución, etc. Él, Vito Corleone, era de naturaleza mucho más reservada. Sin embargo, los consideraba buenas personas a ambos, tanto el alegre Peter Clemenza como el melancólico Tesio. Los dos le inspiraban confianza. El trabajo se desarrolló sin complicaciones. Vito Corleone se sorprendió de no sentir miedo cuando sus dos compañeros se encañonaron al conductor del camión. Lo que más le impresionó fue la sangre fría de que hicieron gala, bromeando con el conductor y asegurándole de que, si se portaba bien, le enviarían algunos vestidos de seda para su esposa. A Vito no le hacía gracia la idea de ir a la casa de alguien vendiendo vestidos, por lo que ofreció la totalidad del lote que le había correspondido al comprador de objetos robados. Mayorista italiano. Solo ganó 600 dólares, pero en 1919 se trabajaba de una suma muy importante y nada despreciable. El día siguiente, Vito Corleone fue abordado en la calle por el elegante Fanucci. El extorsionador tenía un rostro desagradable, sobre todo desde que mostraba la cicatriz de la herida que le habían infligido aquellos tres jóvenes y que él ni siquiera había tratado de ocultar. Sus cejas eran negras y espesas, y sus facciones duras. No obstante, cuando sonreía, no era repulsivo del todo. Habló con un fuerte acento siciliano. Me han dicho que tú y tus amigos son ricos, muchacho. ¿Pero no crees que... habéis sido un poco desconsiderados conmigo? Después de todo, este es mi distrito y creo que merezco otro trato. Deberían dejarme meter el pico de vez en cuando. Empleó la frase de la mafia italiana. Fari Bagnari Apisu Pisu Significaba el pico de un pájaro pequeño, por ejemplo, el canario. Siguiendo su costumbre, Vito Corleone no correspondió. Comprendió perfectamente lo que Fanucci quería decir, pero hubiese preferido que hablara con mayor claridad. Fanucci sonrió ampliamente, mostrando sus dientes de oro. Se pasó el pañuelo por la cara y se desabrochó la chaqueta, como si tuviera mucho calor. Aunque lo que en realidad pretendía era que Vito Corleone viera la pistola que llevaba en la cintura. —Dame 500 dólares y olvidaré el insulto —dijo Fanucci. Al fin y al cabo, los jóvenes desconocen las consideraciones debidas a un hombre como yo. Vito Corleone sonrió tímidamente a Fanucci, quien al ver la expresión entre ingenua y asustada del joven prosiguió. —Si no lo haces, la policía irá a tu casa y tanto tú como tu esposa y tus hijos, además de soportar la vergüenza, van a ser indigentes. —Naturalmente, si la información que poseo acerca de tus ganancias es incorrecta, estoy dispuesto a rebajar la cantidad, pero en ningún caso aceptaré menos de 300 dólares. Y no trates de engañarme. Por primera vez, Vito Corleone abrió la boca. El tono de su voz era razonable, tranquilo y cortés, como correspondía a un joven que se dirigía a una persona mayor y de reconocida importancia. —Mis amigos todavía no me han entregado mi parte —dijo. —Tendré que hablar con ellos. —Pues dile los mismos que te he dicho a ti. De ese modo me ahorraré el trabajo de ir a hablarles. No tengas miedo. Clemenza y yo nos conocemos muy bien. Es un hombre que comprende estas cosas. Déjate guiar por él. Tiene más experiencia en estos asuntos. Vito Corleone simuló sentirse asustado. —Usted comprenderá que todo esto es nuevo para mí —alegó. —Gracias por haberme hablado como lo ha hecho. —Eres un buen muchacho —dijo Fanucci emocionado. Tomó la mano de Vito entre las suyas y añadió. —Eres respetuoso y esto es muy importante en un hombre joven. La próxima vez habla primero conmigo, ¿eh? —Tal vez pueda ayudarte. Muchos años más tarde, Vito Corleone comprendió de lo que entonces le llevó a dirigirse con tanto respeto a Fanucci. Fue el haber presenciado la muerte de su propia madre, un hombre apasionado que había sido asesinado por una mafia allá en Sicilia. Pero en ese momento lo único que sintió fue un frío odio hacia Fanucci, que pretendía robarle parte del dinero que había conseguido a costa de arriesgar su libertad y aún más su vida. No tuvo miedo alguno. Lo que Vito Corleone en realidad pensó fue que Fanucci era un pobre imbécil, pues estaba convencido de que Clemenza se dejaría matar antes que desprenderse de un solo centavo. ¿Acaso no se había mostrado dispuesto a matar a un policía solo por robar una alfombra? Y en cuanto al melancólico Tecio, era frío como una víbora e igual de mortal. Aquella misma noche, en el piso de Clemenza, Vito Corleone recibió una segunda lección de buena educación. Clemenza empezó renegando y maldiciendo. Tecio frunció el entrecejo, pero ambos acabaron por considerar que quizá Fanucci se contentara con 200 dólares. En opinión de Tecio, no lo haría. No, dijo Clemenza. Esa cara cortada debe de haberse enterado de lo que nos pagó el mayorista. Fanucci no se conformará con menos de 300 dólares. Vamos a tener que pagarle. Vito estaba asombrado, pero procuró que sus dos amigos no se dieran cuenta de ello. Pero, ¿por qué tenemos que pagar? Preguntó. ¿Qué puede hacernos a los tres? Somos más fuertes que él. Tenemos armas. ¿Por qué hemos de desprendernos del dinero que nos pertenece? En el tono del maestro que habla con un alumno algo retrasado, Clemenza dijo. Mira, Fanucci tiene amigos. Amigos muy violentos. Y está en muy buenas relaciones con algunos policías. Si le habláramos de nuestros planes, nos denunciaría con lo que se ganaría la gratitud de la policía. Y naturalmente, se cobraría el favor. Así es como opera él. Además, el mismísimo Maranzala lo ha autorizado a trabajar en este distrito. Maranzala era un gángster que parecía a menudo en los periódicos, a quien se consideraba el jefe de una organización especializada en la extorsión, el juego y los robos a mano armada. Clemenza sirvió un vino hecho por él mismo. Su esposa, después de poner en una mesa un plato de salame, aceitunas y pan italiano, fue a sentarse con sus comadres en la acera delante de la casa. Era una joven italiana que llevaba pocos años en el país y no comprendía el inglés. Vito Corleone se sentó con sus dos amigos y bebió vino. Su mente nunca había trabajado tan intensamente como en ese momento. Le sorprendía la claridad con la que veía las cosas. Pasó revista a todo lo que sabía de Fanucci. Recordó el día en que le habían cortado la cara con un cuchillo y cómo se había echado a correr. Con el sombrero pegado a la barbilla, para que no manara la sangre. Recordó la muerte del que había empuñado el cuchillo y cómo los otros dos habían conservado la vida a cambio de una cuantitosa indemnización. Y comprendió que Fanucci no era un hombre que contara con grandes influencias ni podía serlo. No era más que un confidente de la policía. Un hombre realmente poderoso no hubiera puesto precio a su venganza. No, Fanucci había acabado con la vida de uno de sus agresores, pero sabía que no podía ser lo mismo con los otros. Max y Messi ambos estaban alerta, como era el caso. Por ello se había conformado con aceptar el dinero. Era únicamente su propia fuerza fruta lo que le permitía conseguir que los tenderos y los jugadores le pagaran tributo. Pero Vito Corleone sabía de una casa de juego que nunca había querido pagar y nada había ocurrido. Eso demostraba que Fanucci estaba solo. Como mucho debía de disponer de unos pocos pistoleros alquilados para trabajos especiales. Y eso pagándoles en efectivo. Estos pensamientos se encadenaron con otros. Y así, al cabo de un rato, Vito Corleone llegó a la conclusión de que debía imprimir un nuevo rumbo en su vida. Estaba convencido de que cada hombre tiene escrito su destino. Aquella noche hubiera podido pagar a Fanucci el tributo exigido, con lo que se habría convertido de nuevo en dependiente de una tienda. Y luego con los años, tal vez, decidido que debía convertirse en un ton. Y luego con los años, tal vez, hubiera llegado a establecerse por su cuenta. El destino, sin embargo, había decidido que debía convertirse en un don. Y que serviría de Fanucci para ponerlo en el sendero que tenía destinado. Cuando hubieron terminado la botella de Vito, Vito dijo a Clemenza y a Tecio. Si les parece, ¿por qué no me dan 200 dólares cada uno? Yo me cuidaré de pagar a Fanucci. Les garantizo que aceptará esa suma, dejando todo en mis manos. Arreglaré este problema a su entera satisfacción. Clemenza se puso en guardia de inmediato sospechando. Soy incapaz de mentir a mis amigos, dijo Vito en tono gélido. Hablo mañana con Fanucci y deja que te pida el dinero. Pero no le pagues. Y sobre todo no discutas con él. Dile que no llevas dinero encima y que se lo entregarás por intermedio de mí. Dale a entender que estás dispuesto a pagar lo que dice. No regatees. El precio ya lo discutiré yo con él. Si es tan peligroso como dicen, no tiene objeto hacerle enfadar. Clemenza y Tecio se mostraron de acuerdo. Al siguiente día, Clemenza habló con Fanucci para asegurarse de que Vito no le jugara una mala pasada. Luego fue al piso de Vito y le dio los 200 dólares. Miró inquisitivamente a Vito Corleone y dijo. Fanucci se mostró... algo indispuesto a aceptar menos de 300 dólares. ¿Cómo vas a arreglártelas para conseguir que se conforme con 200? Eso, amigo mío, es algo que no te concierne. Solo recuerda que te hice un favor. Tecio se retrasó un poco. Era más reservado que Clemenza, más astuto y más inteligente, pero tenía tanta personalidad como tanta fuerza que no era competencia para Clemenza. Sentía que algo no estaba perfectamente claro. Estaba un poco preocupado. Pero, dirigiéndose a Vito Corleone, dijo. Ten cuidado con ese cerdo de Fanucci. Pertenece a la mano negra. Es más marrullero que un cura. ¿Crees que yo esté a tu lado cuando entregues el dinero? Vito negó con la cabeza sin molestarse en contestar. Acabo de un momento, dijo a Tecio. Comunícate con Fanucci. Dile que le voy a pagar aquí, en mi casa. Esta noche, a las nueve, tengo que ofrecerle a nuestro hombre un vaso de vino y, naturalmente, charlar un poco con él. Debo convencerlo de que acepte solo doscientos dólares de cada uno de nosotros. No tendrá suerte. Fanucci nunca da el brazo a torcer, comentó Tecio. Razonaré con él, replicó Vito Corleone. Esta frase sería famosa en los próximos años. Se convertirá en el último aviso. En el anuncio de sangrientas batallas. Cuando convertido ya en un don, pedía a sus oponentes que razonaran con él. Estos sabían que ello significaba la última oportunidad de resolver un asunto sin derramamiento de sangre. Aquel día, después de cenar, Vito Corleone dijo a su esposa que llevara a los dos niños, Sonny y Fredo, a la calle. Y le ordenó que, por nada del mundo, los dejara subir al piso hasta que él lo dijera. Ella debería permanecer en la escalera junto a la puerta del apartamento, vigilando. Tenía que resolver un asunto con Fanucci. Y no quería que nadie los interrumpiera. Al ver la expresión de miedo de su mujer, dijo para tranquilizarla. —¿Crees que te ha casado con un tipo loco? Ella no respondió. No respondió porque tenía miedo. Pero no miedo de Fanucci, sino de su propio marido. Le veía cambiar de día en día, de hora en hora. Cada vez más, Vito irradiaba una especie de fuerza peligrosa. Siempre había sido un hombre tranquilo, parco pero amable y algo extraordinario en un siciliano. Razonable. La mujer asintía a un cambio radical de su marido. Se daba cuenta de que Vito se estaba quitando su disfraz de hombre inofensivo. Tenía 25 años y se disponía a comenzar una nueva vida. Su verdadera vida. Vito Corleone había decidido matar a Fanucci. Al hacerlo ganaba 700 dólares. Los 300 que hubiera tenido que pagar al terrorista de la mano negra, más los 200 de Clemenza y los 200 de Tecio. Si no lo hacía, tenía que pagar 500 dólares de su bolsillo. Además, para él Fanucci no valía vivo. No valía 700 dólares. Por lo tanto, no estaba dispuesto a pagar 700 dólares para que siguiera con vida. Si Fanucci hubiese necesitado 700 dólares para una operación quirúrgica, no se los habría dado por la sencilla razón de que no le debía favor alguno. De que no había ninguna razón ni un lazo de sangre que los uniera. No, no estimaba a Fanucci. ¿Por qué entonces tendría que darle 700 dólares? Más aún, si Fanucci quería quitarle 700 dólares por la fuerza, ¿qué razón se oponía a que Vito Corleone lo matara? El mundo seguiría marchando sin Fanucci. Naturalmente existían algunas razones de orden práctico que podían hacerle desistir. Era posible que Fanucci tuviera amigos poderosos quienes con toda seguridad intentarían vengarse. Y el mismo Fanucci era un hombre peligroso y no resultaría fácil mandarlo al otro mundo. Además, había que contar con la policía y con la psiquia eléctrica. Pero Vito Corleone había vivido con una sentencia de muerte pendiendo sobre su cabeza desde el asesinato de su padre. A los 12 años había cruzado el océano huyendo de sus verdugos para ir a vivir a un país extraño y había cambiado de nombre. Y los años lo habían convencido de que poseía más inteligencia y valor que la mayoría de los hombres, aunque no había tenido oportunidad de emplearlos. Con todo, Vito Corleone dudaba de dar ese primer paso hacia su destino. Incluso hizo un paquete con los 700 dólares y se lo metió en un bolsillo del pantalón, concretamente el izquierdo. En el derecho llevaba la pistola que le había dado Clemenza en ocasión del asalto del camión cargado de vestidos de seda. Fanucci llegó a las 9 en punto de la noche. Vito Corleone puso encima la mesa de una jarra de vino hecho por Clemenza. El visitante dejó el sombrero encima de la mesa junto a la jarra de vino y se aflojó el nudo de la floreada corbata. La noche era cálida, la luz débil. En el piso no se oía ni una voz, ni un ruido, pero Vito Corleone se mostraba frío como el hielo. Para ser patente es un buena fe, entregó el paquete con el dinero y vio cómo Fanucci, después de contarlo, lo agordó dentro de su cartera de cuero. A continuación, Fanucci bebió un trago de vino y dijo con el rostro totalmente inexpresivo. —Todavía me debes 200 dólares. Vito Corleone, en un tono gérido y razonable, repuso. —Voy un poco corto de dinero. He estado sin trabajo. Deme unas semanas de tiempo, se lo ruego. Era una petición sensata. Fanucci tenía la mayor parte del dinero y no podía importarle esperar. Incluso era probable que se dejara convencer y se conformara con los 700 dólares, o en el perro de los casos, que esperara un poco más. Terminó de beber su vino y dijo. —Eres un joven inteligente. ¿Cómo es posible que no me haya fijado en ti antes? Pero eres demasiado tranquilo y eso no te conviene. Podría proporcionarte un buen trabajo. Ganarías bastante dinero, te lo aseguro. Vito Corleone aparentó mostrarse interesado. Y llenó nuevamente el vaso de Fanucci. Pero éste, en vez de seguir hablando como parecía ser su intención, se levantó y estrechó la mano de Vito. —Buenas noches —dijo. —Y nada de resentimientos, ¿de acuerdo? —Si alguna vez puedo hacer algo por ti, házmelo saber. Esta noche te has prestado un buen servicio a ti mismo. Vito esperaba que Fanucci bajara por las escaleras y saliera del edificio. La calle estaba llena de gente, serían muchos los que podrían atestiguar de ser necesario. Que Fanucci había salido del piso de Corleone por su propio pie. Desde la ventana, Vito vio a Fanucci doblar la esquina hacia la avenida 11, y comprendió que se dirigía a su casa a dejar el dinero. ¿Y por qué no? Quizá también la pistola. Entonces Vito subió por las escaleras que conducían al terrado. Y después de atravesar unas cuantas casas, bajó por la escalera de incendios de un edificio destinado a almacén, que siempre estaba vacío a aquella hora de la noche. Una vez en el patio trasero del inmueble, abrió la puerta de un puntapié y cruzó el local hasta encontrarse en la puerta de entrada. Al otro lado de la calle estaba la casa en uno de cuyos departamentos vivía Fanucci. Por el oeste, los edificios de vivienda se extendían solamente hasta la décima avenida. La avenida 11 estaba compuesta en su mayor parte de almacenes alquilados por firmas que hacían embarques en el ferrocarril central de Nueva York, y que de ese modo tenían acceso a los andenes de carga. La casa donde vivía Fanucci era una de las pocas que tenían inquilinos, y estaba ocupada por ferroviarios solteros, peones y prostitutas de baja categoría. Esta gente no salía a la calle a hablar con los vecinos, tal como hacían los italianos honrados, sino que iban a gastarse su dinero en la taberna. Por ello a Vito Corleone no le resultó difícil atravesar la desierta avenida 11 para meterse en el vestíbulo del edificio. Una vez allí empuñó la pistola, que nunca había disparado, y esperó a Fanucci. Miraba al exterior a través de la acristalada puerta del vestíbulo, sabiendo que Fanucci vendría por la décima avenida. Estaba tranquilo, pues Clemenza le había dicho que aquella era una pistola muy segura. Además, cuando tenía nueve años en Sicilia, solía ir de casa con su padre, y había disparado muchas veces con una pesada escopeta llamada lupara. Fue precisamente su destreza infantil con la lupara el motivo de que los asesinos de su padre también lo condenaran a muerte a él. Ahora, protegido por la oscuridad del vestíbulo, vio que Fanucci cruzaba la calle en dirección a la casa. Vito retrocedió unos pasos, apoyó la espalda contra la pared y se preparó para hacer fuego. La mano con que empuñaba la pistola estaba a solo dos palmos de la puerta principal. Esta se abrió y apareció Fanucci vestido de blanco, corpulento, perfumado. Vito Corleone disparó. Como la puerta estaba abierta, una parte del ruido salió a la calle mientras el resto hacía temblar el edificio. Fanucci se hizo a uno de los lados de la puerta, tratando de mantenerse de pie mientras intentaba sacar su pistola. En su lucha por conseguirlo, los botones de su chaqueta saltaron, lo queó extraer el arma. Pero la sangre que brotaba de su estómago le había hecho perder demasiadas fuerzas para mantenerla apuntada hacia Vito. Con mucho cuidado, como si de poner una inyección en una vena se tratara. Vito Corleone hizo fuego por segunda vez contra el estómago de su víctima. Fanucci cayó de rodillas. De su boca escapó un fuerte rugido de dolor que a Vito le pareció casi cósmico y al que siguieron otros dos que ya no eran tan fuertes. A continuación, Vito apoyó la boca del cañón en la pistola contra la frente de Fanucci y disparó por tercera vez. Cinco segundos después Fanucci había muerto. Serenamente, Vito sacó la cartera que el muerto tenía en uno de los bolsillos de su chaqueta y se la guardó. Luego salió del edificio, cruzó la calle, se metió en el almacén vacío, lo atravesó y subió por la escalera de incendios en dirección al derrado. Desde allí echó un vistazo a la calle y vio que el cuerpo de Fanucci yacía ante la puerta del edificio. No se veía a nadie más. Se habían abierto dos ventanas y Vito vio la silueta de unas cabezas que se asomaban, pero así como él no podía ver sus facciones, tampoco los demás podrían ver las suyas y seguro que aquella gente no avisaría a la policía. Fanucci estaría allí hasta la mañana siguiente, salvo que pasara algún agente de la ley. Ninguno de los habitantes de la casa se expondría voluntariamente a ser interrogado por las autoridades. Cerrarían sus puertas y pretenderían no haber visto ni oído nada. Podría tomarse el tiempo que necesitara. Llegó a su casa pasando por los terrados, abrió la puerta, entró y cerró con llave. Estudió el contenido de la cartera del muerto, aparte de los 600 dólares que él había entregado, solo había un billete de 5 dólares y un poco de calderilla. En un compartimiento descubrió además una antigua moneda de oro de 5 dólares, un amuleto con toda probabilidad. No, Fanucci no había sido un hombre rico. De haberlo sido, no habría llevado aquella moneda de oro en la cartera. Eso solo lo hacían los pobres diablos. Sabía que tenía que deshacerse de la cartera y de la pistola. Como sabía ya entonces que la moneda de oro debía dejarla en la cartera. Volvió a subir el terrado y anduvo un poco. Tiró la cartera por un respiradero y luego después de sacar las balas, golpeó el cañón de la pistola contra el borde del dejado. El cañón no se rompía. Tomó el arma por el cañón y golpeó la culata contra una chimenea. La culata se rompió en dos mitades. Dio un nuevo golpe y el arma quedó definitivamente partida, con el cañón por un lado y el resto de la culata por el otro. Echó las mitades en sendos respiraderos y comprobó que al golpear contra el suelo del fondo no producirán ruido alguno, lo que significaba que habían caído sobre una gran cantidad de basura. Por la mañana los vecinos echarían más basura debido a lo cual los trozos del arma quedarían sepultados para siempre. Comó un poco de suerte. Vito regresó a su apartamento. Estaba un poco tembloroso, pero no había perdido los nervios. Se quitó la ropa y, temeroso de que estuviera manchada de sangre, la metió en un cubo metálico y la lavó con lejía y jabón, restregándola contra las paredes del cubo. Luego, lavó este, también con jabón y lejía. Vio un montón de ropa recién lavada en un rincón del dormitorio y mezcló sus prendas con las demás. Seguidamente se puso una camisa y unos pantalones limpios y salió a la calle a reunirse con su esposa y los vecinos. Al día siguiente se demostró que aquellas precauciones habían sido innecesarias. La policía, después de descubrir el candadver de Vanucci, no hizo ni una sola pregunta a Vito Corleone. Este se sorprendió de que no se hubiera enterado de que Vanucci había estado en su casa la noche que no había sido asesinado. Con lo bien que había preparado su cuartada, basada en el hecho de que Vanucci había salido de su casa por su propio pie, más tarde se enteró de que en realidad la policía se había alegrado de la muerte de aquel, así como que no tenían demasiado interés en perseguir a sus asesinos. Sin duda daban por supuesto que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas de gangsters, y se limitaron a interrogar a algunos conocidos elementos de los bajos fondos, pero Vito no estaba afichado, de modo que nadie lo molestó en ningún momento. Había logrado engañar a la policía. Con sus socios, en cambio, fue otra cosa. Peter Clemenza y Tecio lo evitaron durante un par de semanas. No daban señales de vida. Finalmente una noche fueron a verlo a su casa por la forma en que lo saludaron. Era evidente que sentían hacia él un gran respeto. Vito Corleone correspondió a su saludo con fría cortesía y le sirvió un vaso de vino. Pero, Clemenza fue el primero en hablar. Ahora nadie cobra el tributo de los comerciantes de la novena avenida, dijo. Nadie se ocupa de recaudar el tributo que pagaban los jugadores. Vito Corleone miró fijamente a los dos hombres, pero permaneció en silencio. Podríamos ocuparnos de los clientes de Fanucci, propuso Tecio. Pagarían sin rechistar. ¿Por qué vienen a mí? Preguntó finalmente Vito Corleone. Esas cosas no me interesan. Clemenza soltó una de sus peculiares carcajadas. Ya en su juventud, antes de convertirse en un hombre gordo, tenía la risa clásica de los obesos. Dirigiéndose a Vito Corleone, dijo. ¿Qué hay de la pistola que te presté para lo del camión? Ya no la necesitas, de modo que devuélvemela. Con movimientos deliberados lentos, Vito Corleone sacó un fajo de billetes de uno de sus bolsillos y separó cinco de diez dólares. Toma. Cóbrate la pistola. Me deshice de ella después del asunto del camión. Repuso sonriendo. Por aquel entonces, Vito Corleone desconocía el efecto de su sonrisa. Era ingenua, a fuerza de no querer ser amenazadora. Sonreía como si se tratara de una broma que solo él era capaz de apreciar. Pero como solo lo hacía de aquella manera si se trataba de asuntos de vida o muerte. Cuando nadie estaba para bromas, aquella sonrisa acabó por convertirse en algo siniestro para los demás. Clemenza sacudió la cabeza y dijo. No, no quiero el dinero. Vito se metió los cincuenta dólares en el bolsillo y esperó. Los tres hombres estaban en el secreto. Sabían que había sido él el que había matado a Fanucci. Y aunque nunca hablaron de ello con nadie, semanas más tarde lo sabía también todo el vecindario. La gente empezó a tratar a Vito Corleone como hombre de respeto. Pero él no movió ni un dedo para hacerse cargo de los negocios de Fanucci. Lo que siguió fue inevitable. Una noche la esposa de Vito se presentó en el piso con una vecina viuda de... Nombre es Signora Colombo. Era italiana y de conducta irreprochable. Trabajaba mucho para salir adelante. Su hijo de 16 años le entregaba cada semana el sobre de la paga sin abrir. Al estilo del viejo país. Su hija, que contaba con 17 años, era modista. Hacía lo mismo. Y por la noche toda la familia trabajaba cosiendo botones en prendas confeccionadas. Lo cual, aún estando mal pagado, suponía una ayuda. Tras las presentaciones, la esposa de Vito Corleone dijo. La señora quería pedirte un favor. Tiene un problema. Vito esperaba que le pidiera dinero y estaba dispuesto a dárselo. Pero no. No se trataba de dinero. La señora Colombo tenía un perro al que su hijo menor adoraba y por cuya causa el dueño de la casa había recibido quejas de los inquilinos, ya que el perro la atrapa mucho por las noches. La cuestión era que la señora Colombo se había visto obligada a deshacerse del animal. Y que cuando lo había intentado, ésta había regresado a la casa. A raíz de ello, el propietario le ordenó que desalojara el piso, ante lo cual, la pobre mujer prometió, esta vez sí se desharía del animal, definitivamente. Pero no lo hizo. Y el propietario estaba tan enfadado que no quería transigir. La mujer y sus hijos tendrían que abandonar el apartamento. Y si no lo hacían, la policía les echaría los muebles a la calle. Con lo que había llorado su hijito a la vez que entregaron al perro a unos parientes que vivían en Long Island. Y todo para nada. Perderían el piso. Amablemente, Vito Corleone preguntó a la mujer. ¿Y por qué viene en busca de mi ayuda? La señora Colombo señaló a su esposa. ¿Por qué ella me dijo que lo hiciera? Vito Corleone estaba muy sorprendido. Su esposa nunca había hecho el menor mención de las ropas que había lavado a la noche en que había matado a Fanucci. Nunca le había preguntado de dónde salía el dinero. Teniendo en cuenta de que no trabajaba. Incluso ahora su cara era impasible. ¿Puedo darle algún dinero para ayudarlo a encontrar otro piso? Dijo Vito a la señora Colombo. ¿Es eso lo que quiere? Llorando, la mujer argumentó. Todas mis amigas están aquí. Nuestra amistad viene de Italia. ¿Cómo voy a mudarme a un vecindario extraño? Quiero que hable con el propietario de la casa. Quiero que lo convence de que no me eche a la calle. Siendo así, no se preocupe. No va a tener que dejar el piso. Hablaré con él mañana por la mañana. Su esposa le dirigió una sonrisa cuyo significado él no entendió, pero que le complació. La señora Colombo no parecía estar muy convencida. ¿Está usted seguro de que el propietario se mostrará de acuerdo? Preguntó. El señor Roberto. Dijo Vito con voz de sorpresa. Naturalmente que se mostrará de acuerdo. Es un buen hombre. Cuando yo le explique el caso, se apedará de sus desgracias. Ahora deje ya de preocuparse. De no esté triste por el asunto. Cuide su salud, pues sus hijos la necesitan. El propietario, el señor Roberto, iba cada día al vecindario, donde poseía cinco pisos. Era un padrone. Es decir, un hombre de facilita a las grandes compañías trabajadoras italianos recién llegados al país. Con las ganancias de esta especie de trata, había ido comprando los pisos uno a uno. Procedía del norte de Italia y era un hombre educado que despreciaba a los analfabetos de Sicilia y los Nápoles que se convertían en sus inquilinos. Le repugnaba que echaran la basura de los respiraderos y dejaran a las ratas destrozar las paredes sin hacer nada para evitarlo. No era una mala persona. Era un buen esposo y padre. Pero se preocupaba constantemente de sus inversiones. Del dinero que ganaba. De los inevitables gastos que debía efectuar con sus propiedades. Todo ello había afectado sus nervios. Por lo que continuamente estaba irritado. Cuando Vito Corleone le paró en la calle para decirle que deseaba hablar con él, el señor Roberto se mostró brusco. No demasiado, desde luego, pues sabía que aquella gente del sur era capaz de acuchillarlo a uno si se sentía ofendida. Pero tampoco demasiado poco. Pues aquel joven parecía ser muy tranquilo y sosegado. Señor Roberto, dijo Vito Corleone. La amiga de mi esposa, una pobre viuda, me ha explicado que usted le ha ordenado que abandone el piso que alquila. Del cual es usted propietario. Está desesperada. No tiene dinero y todos sus amigos viven aquí en este vecindario. Le dije que yo hablaría con usted. Le aseguré que es usted un hombre razonable. Y que seguramente hubo un malentendido. Ya sea desecho del perro que fue la causa del problema, ¿por qué no le permite quedarse? De un italiano a otro, señor Roberto. Le ruego que no eche a la calle a la pobre viuda. El señor Roberto miró de arriba a abajo al joven que tenía delante y vio a un hombre de estatura mediana pero curpulento, con aspecto de aldeano pero no de bandido. Lo que le hacía gracia era que se atreviera a llamarle italiano. Ya he alquilado al piso a otra familia, dijo el señor Roberto. Y por una suma más elevada, comprenda que ahora ya no puedo volverme para atrás. Vito Corleone hizo un gesto de amable comprensión. —Muy bien. ¿Cuánto estás sacando de más? Preguntó. —Cinco dólares a la semana. Contestó el propietario. Era mentira. Por aquel piso compuesto de cuatro oscuras habitaciones, la señora Colombo pagaba doce dólares mensuales. Y era seguro que el nuevo inquilino no pagaría más de aquella cantidad. Vito Corleone sacó de su bolsillo un fajo de billetes y entregando tres de diez dólares al propietario dijo. —Aquí tiene el aumento de seis meses. No es necesario que le diga nada a ella. Se trata de una mujer muy orgullosa. Dentro de seis meses volveremos a vernos y naturalmente usted le permitirá que se quede con el perro. —¿Y quién diablos es usted para darme órdenes? Preguntó indignado al señor Roberto. Cuide sus modales o le pegará una patada en el bracero. Vito Corleone fingió mostrarse sorprendido. —Le estoy pidiendo un favor. Solo eso. Uno nunca sabe a quién se va a necesitar en la vida, ¿no es verdad? Por favor, acepte este dinero. Se lo ofrezco en prueba de mi buena voluntad. Luego, decide usted libremente. Puso el dinero en la mano del señor Roberto y añadió. —Hágame este pequeño favor. —Acepte el dinero y piense en la pobre viuda. Mañana por la mañana, si se empeña usted en devolverme el dinero, hágalo. Si quiere que la mujer abandone su piso, ¿cómo podré impedirlo? El piso es suyo después de todo. Si no quiere que se quede con el perro, lo comprendo perfectamente. —A mí los animales nunca me han agradado. Dio un golpecito en el hombro del señor Roberto y luego, en tono persuasivo, concluyó. —Me va a hacer este pequeño favor, ¿no es así? —Créame que no lo olvidaré. Habla con mis amigos del vecindario. Todos le dirán que soy un hombre que gusta de manifestar su agradecimiento. Naturalmente, el señor Roberto había comenzado a comprender. Al despedirse de Vito Corleone, hizo sus averiguaciones y no esperó a la mañana siguiente. Aquella misma noche llamó a la puerta de los Corleones. Se excusó por lo que, intempestivo a la hora, y aceptó un vaso de vino que le ofreció la señora de la casa. Le aseguró a Vito que todo había sido un malentendido. Que la señora Colombo podía permanecer en el piso y que, desde luego, podía tener al perro. ¿Qué se había creído aquellos miserables inquilinos? ¿Acaso tenían derecho a protestar por el escaso ruido que hacía el pobre animal, pagando un alquiler tan bajo? Finalmente, puso encima de la mesa los 30 dólares que horas antes le había entregado Vito Corleone y agregó. —Su buen corazón al ayudar a esa porveyuda me ha conmovido. —Quiero demostrarle que también yo sé lo que es una caridad cristiana. —C-C-Caridad cristiana. El alquiler seguirá siendo el mismo que hasta ahora. Ambos hombres interpretaban su papel a la perfección. Vito sirvió más vino, pidió a su esposa unos pastelitos, estrechó amistosamente la mano del señor Roberto y alabó su benevolencia. El señor Roberto, por su parte, afirmó que el haber conocido a un hombre como el que había restaurado su fe en la humanidad como Vito era algo que no pasaba todos los días. Finalmente se despidieron. El señor Roberto, asustado, tomó el tranvía y se fue a su casa en el Bronx. Se acostó enseguida. Estuvo tres días sin dejarse ver por sus propiedades. Esto, solamente con preguntar una sola vez ¿Quién era Don Corleone? En el vecindario, Vito Corleone se había convertido en un hombre de respeto. Se decía que era un reputado miembro de la mafia siciliana. Un día un hombre que organizó partidas de cartas se acercó a él y se ofreció a pagarle 20 dólares semanales por su amistad. Lo único que tenía que hacer a cambio era dejarse ver una o dos veces a la semana para que los jugadores supieran que estaban bajo su protección. Los tenderos que tenían problemas con los ladronzuelos le pidieron que intercediera. Vito lo hizo y fue debidamente recompensado. Sus ingresos de manales no tardaron en llegar a los 100 dólares, cantidad enorme si se tienen cuenta de la época y el lugar. Y de ellos una parte era para Clemenza y Tecio. Por el solo hecho de ser sus amigos y aliados que nunca le pedían nada. Finalmente decidió dedicarse al negocio de la importación de aceite de oliva en asociación con su amigo de la infancia Genko Abandando. Genko, que tenía experiencia en el asunto, cuidaría del negocio. Efectuaría las compras y se encargaría de almacenar el aceite en el local de su padre. Clemenza y Tecio serían los vendedores. Irían a todas las tiendas italianas de Manhattan, Brooklyn y el Bronx para convencer a los comerciantes de que compraran aceite de oliva marca Genko Pura. Con su típica modestia, Vito naturalmente sería el jefe de la empresa. Era quien había puesto a la mayor parte del capital y también intervendría en los asuntos especiales. Por ejemplo, cuando los comerciantes se resistirán a dejarse convencer por Clemenza y Tecio. En tales casos, Vito Corleone debería emplear sus formidables dotes de persuasión. Desde entonces y durante unos cuantos años, Vito Corleone vivió como cualquier pequeño hombre de negocios. Solo se ocupaba de hacer prosperar su empresa en aquel país de economía dinámica y en expansión. Era un buen padre y esposo, pero le quedaba poco tiempo para su familia. El aceite Genko Pura se convirtió en el más vendido de los que se importaba de Italia y el negocio creció rápidamente. Como cualquier buen comerciante, Vito no tardó en comprender las ventajas de vender a precio más bajo que la competencia, con lo que logró que los detallistas compraran más aceite Genko Pura que cualquier otro. Y al igual que cualquier buen comerciante, empezó a soñar con formar un monopolio y obligar a sus rivales a retirarse del negocio o forzarlos a unirse a él. Sin embargo, dado a que había empezado con muy poco capital, que no creía en la publicidad y que, a decir verdad, su aceite no era mejor que el de sus competidores, no podía emplear los recursos corrientes en el mundo de los negocios. Tenía que apoyarse en la fuerza de su propia personalidad y en su reputación de hombre de respeto. Ya desde muy joven, Vito Corleone era tenido por hombre razonable. De su boca nunca salió una amenaza. Siempre empleaba la lógica, una lógica por otra parte irresistible. Siempre se aseguraba de que el otro obtuviera su parte de beneficio. Con él, nadie perdía. ¿Cómo lo conseguía? De forma muy sencilla. Como todos los hombres de negocios verdaderamente listos, sabía que la libre competencia era permiciosa. Mientras que el monopolio, en cambio, era beneficioso. Así pues, procuraba conseguir el monopolio. Había algunos mayoristas en Brooklink, hombres de genio y testarudos que no se avenían a razones. Que se negaban a ver, a reconocer el punto de vista de Vito Corleone. Aún después de que éste les explicara detalladamente y con enorme paciencia sus razones, con estos hombres, Vito Corleone siempre terminaba siendo un gesto de desesperación. Luego, Clemencia y Tecio se encargaban de resolver el problema. Pegaban fuego a los almacenes o volcaban los camiones cargados de latas de aceite. Un milanés loco y arrogante con más fe en la policía que un santo en Jesucristo, fue a las autoridades para presentar una queja contra sus compatriotas, infrigiendo la ley milenaria de la mena. Pues bien, antes de que las cosas pasaran a mayores, el mayorista milanés desapareció sin que nunca volviera a verle a nadie, dejando esposa y tres hijos. Gracias a Dios, ya mayores de edad. Ellos pudieron continuar el negocio de su padre previo acuerdo con el Genko Pura Oil Company, pero los grandes hombres no nacen, sino se hacen. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Vito Corleone. Cuando llegó la prohibición, Vito Corleone dio el paso decisivo a Cabriac de permitirle dejar de ser un comerciante, poco escrupuloso, pero un simple comerciante al fin y al cabo, para convertirse en un gran don de los negocios ilegales. Esto no ocurrió de un día para otro, ni en un año, pero al terminar la prohibición, al comienzo de la Gran Depresión, Vito Corleone ya era el padrino. El don. Don Corleone. Todo comenzó de forma casi casual. La Genko Pura Oil Company tenía una flota de seis camiones de reparto. A través de Clemenza, Vito entró en contacto con un grupo de contrabandistas italianos que pasaban alcohol y whisky desde el Canadá y necesitaban camiones y repartidores para la ciudad de Nueva York. También necesitaban hombres de confianza, discretos y valerosos, y estaban dispuestos a pagar bien. Tan enorme era la suma que Vito Corleone redujo drásticamente el volumen de sus negocios de aceite de oliva para dedicar los camiones al servicio casi exclusivo de los contrabandistas. Y ello a pesar de que estos habían hecho una oferta con veladas amenazas. Pero ya entonces Vito Corleone era un hombre a quien no ofendían las amenazas. Solo le interesaba el beneficio que pudiera obtener. Desde el principio tuvo una pobre opinión de sus nuevos socios, precisamente porque consideraba estúpidos mostrarse intimidatorio cuando no existía la menor necesidad de hacerlo. A pesar de no irritarle, no olvidaba las amenazas. Ya llegaría el momento de pasar cuentas. Siguió prosperando. Y lo que era más importante aún, adquirió sabiduría, relaciones, experiencias y muchas amistades. Posteriormente se demostró que Vito Corleone no era solo un hombre de talento, sino que a su modo era también un genio. Se convirtió en protector de las familias italianas que habían instalado tabernas clandestinas en sus hogares, donde vendían whisky a los trabajadores solteros a 15 centavos el vaso. Fue padrino de confirmación del hijo menor de la señora Colombo y le regaló una moneda de oro de 20 dólares. Y además, cimentó su exagerado concepto de la amistad cuando, dado que era inevitable que alguno de los camiones fuera detenido por la policía, Genko Abandando contrató los servicios de un abogado muy bien relacionado en el departamento de policía y los juzgados. Vito Corleone hizo confeccionar una lista que crecía sin cesar de funcionarios estatales que mensualmente recibían una gratificación de parte de la organización. Un día que el abogado trató de reducir la lista alegando que las sumas a pagar eran enormes, Vito le dijo, No, no. Cuanto más larga sea la lista, mejor. Aunque tengamos que pagar a hombres que de momento no nos sirven de nada, creo en la amistad y quiero primero hacer gala de ella. Con el tiempo, el imperio de los Corleone fue creciendo. La lista se hizo más larga y el número de hombres que trabajaban directamente para Tecio y Clemenza aumentó de forma considerable. Cada vez era más difícil controlarlo todo. Por ello, Vito Corleone decidió reestructurar su imperio. Dio a Clemenza y a Tecio a títulos de caporregime o capitán, a sus subordinados, el de soldados, y a Genko Abandanduel lo nombró consejero o concilieri. Creó una profunda y ancha cima entre él y cualquier acto puperacional. Cuando daba una orden, nunca lo hacía a otros que no fueran Genko o a uno de los caporregime, y raramente permitía que le escuchara a otra persona que aquella a la que iba dirigida. Al grupo de Tecio lo hizo responsable de Brooklyn y al de Clemenza del Bronx. Por otra parte, separó a ambos hombres. Y sin decirlo claramente, les dio a entender que no debían tener relación alguna, ni siquiera social, salvo en caso de absoluta necesidad. Esto se le explicó a Tecio que era más inteligente, aunque le dijo que tratara de una medida de seguridad por si surgían problemas con la ley. Pero Tecio comprendió que Vito no quería que sus dos caporregime tuvieran la oportunidad de conspirar contra él, así como que no había nada personal en ello y que trataba de una simple precaución táctica. En compensación, Vito dio a Tecio una autonomía completa en su demarcación, mientras que sobre Clemenza ejerció un control más estricto. Clemenza era más valiente, más atolondrado y más cruel, a pesar de su jovialidad exterior, por lo que era preciso vigilarlo más de cerca. La gran depresión incrementó el poder de Vito Corleone. Fue por aquel entonces cuando empezaron a llamarlo Don Corleone. En la ciudad, los hombres honrados buscaban trabajo inútilmente y eran mucho más los que se veían obligados a tragarse su orgullo y recurrir a la caridad política. En cambio, los hombres de Don Corleone se paseaban con la cabeza alta y los bolsillos repletos de dinero y sin temor a perder su empleo. El mismo Don Corleone, el más modesto de los hombres, no podía evitar sentirse orgulloso. Cuidaba de su mundo, de su gente y nadie podía decir que hubiera decepcionado a quienes dependían de él, a quienes por él arriesgaban su libertad y su vida. Cuando alguno de los empleados por el motivo que fuese era arrestado y enviado a prisión, la familia no tenía de qué preocuparse en lo que a dinero se refería. Puntualmente les era entregado el sueldo íntegro del cabeza de familia. Naturalmente esto no era fruto de un sentimiento de caridad cristiana. Ni sus mejores amigos hubieran atrevido a decir que Don Corleone era un santo. Su generosidad tenía algo de interesada. Un empleado enviado a prisión sabía que si mantenía la boca cerrada, su familia no carecería de nada. Así como que si no informaba a la policía al salir de la cárcel, sería cautelosamente y calurosamente recibido. Se celebraría una fiesta en su casa a base de comida de primera calidad en la que no faltaría raviolis caseros, vino y pasteles con la asistencia de todos sus amigos y familiares. Luego, en cualquier momento aparecería el conciliar Egenko Abandando o quizás tal mismísimo don para presentar sus respetos al recién liberado. Tomar un vaso de vino y dejar un regalo en metálico de lo bastante importante para que el fiel y discreto empleado se tomara unas vacaciones de una o dos semanas junto con su familia antes de reincorporarse al trabajo. A tal punto llegaba la simpatía y la comprensión de Don Corleone. Fue por entonces que el don se convenció de que él sabía dirigir su mundo mucho mejor que sus enemigos el suyo. Creencia está alimentada por el hecho de que mucha gente pobre del vecindario acudía a él en busca de ayuda. Le solicitaban de todo. Recuperar la paz conyugal, encontrar un empleo para el hijo, sacar a alguien de la cárcel, obtener un pequeño préstamo, interceder ante propietarios que pedían alquileres muy altos a inquilinos sin trabajo. Vito Corleone ayudaba a todos. Y no solo eso, sino que lo hacía de buen grado. En consecuencia, cuando estos italianos tenían que votar en las elecciones municipales o cuando se trataba de elegir a los representantes del estado del congreso, se dejaban aconsejar por su amigo el padrino. Así fue. Como Don Corleone se convirtió en una figura política a la que consultaban los jefes de los partidos y cuyo poder fue consolidándose y aumentando gracias a su penetrante visión del futuro. Pagaba los estudios de una serie de muchachos brillantes pertenecientes a familias italianas sin recursos que al cabo de unos años se convertirían en abogados, fiscales y jueces de la ciudad. Don Corleone preparaba el futuro de su imperio con el mismo cuidado con lo que haría un gran político. Cuando se derogó la prohibición, el imperio de Don Corleone había sufrido un duro golpe si no hubiese sido porque Vito Corleone había tomado sus precauciones. En 1933 envió emisarios al hombre que controlaba los garitos de Manhattan. La usurera, las apuestas, la lotería ilegal de Harlem, etc. Se llamaba Salvatore Maranzano y era considerado un pez sonovante, uno de los reyes de Lampa neuyurquina. Los emisarios de Don Corleone le pusieron ir a medias en el negocio ya que con la organización y los contactos policíacos y políticos de Don Corleone sus operaciones podrían extenderse hasta Brooklyn y el Bronx. pero Maranzano que carecía de visión del futuro rechazó desdeñosamente la propuesta en parte porque era amigo de Al Capone quien contaba con su propia organización y sus propios hombres aparte de armamento de todo tipo. Así pues no iba a liarse con un adverdecido cuya reputación era mayor como conciliador que como mañoso. La negativa de Maranzano encendió la mecha de la gran guerra de 1933 que iba a cambiar por completo la estructura de los bajos fondos de Nueva York. A primera vista la lucha era muy desigual. Salvatore Maranzano poseía una poderosa organización que tenía amistad con Al Capone de Chicago cuya ayuda podía solicitar en cualquier momento. También estaba en muy buenas relaciones con la familia Tatalia que controlaba la prostitución y el incipiente tráfico de drogas. Además contaba con buenos amigos entre algunos poderosos hombres de negocios que utilizaban a sus matones para aterrorizar a los comerciantes judíos del ramo de la confección y a los sindicatos anarquistas italianos del de la construcción. Contra esto Don Corleone solo podía oponer dos pequeños aunque soberbiamente organizados regímenes mandados por Clemencia y Tecio aparte de que sus contactos policíacos y políticos podían ser contrarrestados por los que tenían los hombres de negocios que apoyaban a Maranzano pero poseía una gran ventaja el enemigo intonaba todo respecto a su organización el mundo de Lampa no conocía las verdaderas fuerzas de sus soldados es más consideraba una tontería que Tecio en Brooklyn cooperara con plena independencia así pues a pesar de ello la lucha se mantuvo desigual hasta que Vito Corleone cambió el rumbo de las cosas con un golpe maestro Maranzano le pidió a Al Capone sus dos mejores pistoleros para que se encargara de liquidar al advecino la familia Corleone que tenía amistades en Chicago obtuvo información de que dos pistoleros llegarían en tren y Vito le pidió a Luca Brasi que fuera a recibirlos Brasi junto con cuatro de sus hombres recibieron a los dos visitantes en la estación uno de los hombres conducía un taxi y otro iba disfrazado de mozo de cuerda este último tomó la maleta de los enviados de Al Capone y las llevó hasta el taxi cuando los pistoleros de Chicago entraron en el vehículo Brasi y otro de sus hombres se precipitaron detrás de ellos con pistola en mano y los obligaron a tenderse en el suelo el taxi se dirigió a un almacén cercano de los muelles Brasi lo había previsto todo los dos hombres de Capone fueron atados de pies y manos luego les metieron sendas toallas pequeñas en la boca para que no pudieran gritar y seguidamente Brasi les ordenó que se pusieran de cara a la pared entonces tomó una barra de hierro y empezó a golpearlos con fuerza en los pies de uno de ellos esto hasta finalmente romperlos a continuación hizo lo mismo con las piernas de las rodillas del otro finalmente lo golpeó en el pecho y el vientre Brasi era muy fuerte pero tuvo que descargar muchos golpes para conseguir su propósito naturalmente los primeros golpes de la víctima había caído al suelo en medio de un gran charco de sangre y trozos de carne cuando Brasi se volvió hacia el segundo hombre vio que no tendría necesidad de machacarlo a golpes el hombre por imposible que parezca se había tragado la pequeña toalla cuando la policía realizó la autopsia para determinar las causas de la muerte encontraron la toalla en su estómago pocos días después en Chicago Capone recibió de Vito Corleone el siguiente mensaje ahora ya sabe usted cómo trato a mis enemigos porque un apolitano tiene que interferir en una pelea entre dos sicilianos si desea tenerme por amigo sepa que le debo un favor y que estoy dispuesto a pagárselo en cuanto me lo pida no dudo que un hombre como usted sabe muy bien los beneficios de tener un amigo que en lugar de pedir ayuda se ocupa de sus propios asuntos y siempre está dispuesto a ayudar si no quiere aceptar mi amistad dejemos las cosas como están pero permítame que le diga una cosa el clima de Nueva York es húmedo y muy malo para los napolitanos por ello le aconsejo que no venga aquí ni de visita la arrogancia de esta carta había sido calculada el don consideraba que Capone era un estúpido un simple asesino sus espías le habían informado de que había perdido toda su influencia política a causa de su arrogancia y del infantil exhibicionismo de su riqueza el don sabía y estaba en lo cierto que sin influencia política sin el camuflaje de la sociedad el mundo de Capone como muchos otros podía ser fácilmente destruido sabía que Capone se encaminaba a su destrucción y también sabía que la influencia de este no se extendía más allá de los límites de la ciudad de Chicago si bien allí era verdaderamente enorme la táctica tuvo éxito no tanto por su ferocidad pero por la rapidez con la que había reaccionado el don de un hombre tan inteligente sólo cabía esperar que sus siguientes movimientos fueran peligrosos por lo tanto era mucho mejor aceptar su amistad Capone respondió que no intervendría en la lucha entre Vito Corleone y Salvatore Maranzano las fuerzas estaban ahora niveladas y luego de humillar a Capone Vito Corleone había ganado un enorme respeto en el mundo de Lampa de todo el país durante seis meses superó a Maranzano se apoderó del control del juego hasta entonces bajo la protección de su enemigo y obligó al organizador de lotería más importante de Harlem entregarle toda la recaudación en un día combatía a sus enemigos en todos los frentes en la industria de la confección Clemenza y sus hombres se pusieron del lado de los trabajadores en contra de Maranzano gracias a su superior inteligencia y organización siempre resultaba vencedor la ferocidad de Clemenza que Corleone utilizaba convenientemente fue también un factor importante más tarde Don Corleone envió a Actesio y sus hombres a la casa del propio Maranzano Maranzano había enviado mensajeros para comunicar al don que deseaba la paz Vito Corleone se negó a recibirlos pretextando las más diversas excusas y los soldados de Maranzano comenzaron a abandonar a su jefe pues no deseaban morir por una causa perdida los apostadores y usureros pagaban ahora tributo a los organización de con los Corleone pero la guerra no había terminado en la noche vieja de 1933 Tecio consiguió penetrar en las defensas de Maranzano los jugartenientes de este ansiosos como estaban de abandonar la lucha se mostraron dispuestos a entregar a su jefe al enemigo le dijeron que se había concertado una entrevista con Corleone en un restaurante de Brooklyn y lo acompañaron en calidad de guardaespaldas le dejaron sentado a una mesa malhumorado mordisqueando un trozo de pan y luego salieron del restaurante mientras Tecio y cuatro de sus hombres entraban la ejecución fue rápida y segura Maranzano con la boca llena de pan a medio masticar fue acribillado a balazos la guerra había terminado el imperio de Maranzano fue incorporado al de Corleone el don estableció un nuevo sistema de pago de tributos pero dejó que todos los jugadores loteros apostadores y usureros siguieran con su negocio además puso el pie en el sindicato de trabajadores del ramo de la confección cosa extremadamente importante según se demostró años después sin embargo justo cuando los negocios iban viento en popa el don comenzó a tener problemas familiares Santino Corleone Sonny tenía 16 años y media más de un metro ochenta de estadura sus hombros eran anchos y su cara sensual aunque en modo alguno afeminada al contrario de su hermano Fredo un muchacho tranquilo Santino siempre se metía en líos se peleaba continuamente y era un pésimo estudiante un día clemenza en su calidad de padrino de Santino se decidió informar a don Corleone que Santino acababa de tomar parte en un robo a mano armada y a Clemenza el hecho le parecía una estupidez pues la cosa pudo haber terminado muy mal Sonny había sido el jefe naturalmente los otros habían limitado a seguirlo fue una de las pocas veces que don Corleone perdió el control de sí mismo Tom Hagen llevaba tres años viviendo en su casa y don Corleone preguntó a su capo Regime si el muchacho huérfano había tomado parte en el robo Clemenza respondió que no y don Corleone envió un coche a buscar a Santino con órdenes de que lo llevaran a sus oficinas de la Gencopura Olive Oil Company por primera vez el don fue derrotado a solas con su hijo se dio rindas suelta a su ira reprendiendo muy duramente a Sonny en dialecto siciliano el mejor de los lenguajes cuando se trata de expresar ira y enfado terminó su diatriba preguntando ¿con qué derecho cometiste ese robo? ¿es lo que te llevó a hacer semejante estupidez? Sonny de pie delante de su padre se negó a responder el don en tono desde en prosiguió ¿eres estúpido? ¿qué ganaste? ¿cincuenta dólares? ¿o fueron los veinte? ¿y para qué eso arriesgaste tu vida? como si no hubiera oído las últimas palabras Sonny dijo en tono de desafío yo vi como mataba a Fanucci padre el don se sentó en su silla decidió esperar a que su hijo siguiera hablando cuando Fanucci salió de la casa mamá me dijo que ya podía subir vi como te dirigías al tejado y te seguí fui testigo de todo lo que hiciste también vi como te deshacías de la cartera y de la pistola bien dijo el don así pues no tengo derecho a decirte lo que debes hacer no quieres seguir estudiando no quieres ser abogado los abogados pueden robar más dinero pero con una cartera que un millar de hombres enmascarados y con pistolas Sonny sonrió y dijo quiero entrar en los negocios familiares cuando vio que su padre permanecía impasible que no se echaba a reír añadió con ligereza puedo aprender a vender aceite de oliva el don siguió sin responder finalmente al ver que su hijo ya no tenía nada más que decir sentenció cada hombre tiene su destino ño añadió que el hecho de que hubiese sido testigo de la muerte de Fanucci había decidido el destino de su hijo se limitó a concluir con voz tranquila ven mañana por la mañana a las nueve genko te dirá lo que debes saber pero genko abandando con la perspicacia obligada de todo conciliery se dio cuenta de que los verdaderos deseos del don y destinó a Sonny como guardaespaldas de su padre desde aquel puesto el muchacho podría aprender las complejidades inherentes al título del don por otra parte el empleo de Sonny puso al descubierto el instinto profesional de aquel que se aplicó a aconsejar a su hijo mayor para que se convirtiera en un hombre de provecho además de su a menudo repetía teoría de que cada hombre tenía trazado de antemano su destino el don reprendía de forma constante a Sonny por sus juveniles arrebatos de ira consideraba que las amenazas eran peligrosísimas y que la ira si no había sido previamente meditada era todavía más perjudicial que aquellas nadie había visto al don proferir amenazas abiertas contra persona alguna nadie le había visto jamás irritado y claro trataba de que Sonny fuera como él no se cansaba de repetirle que lo mejor era que el enemigo sobreestimara los fallos de uno y mucho más que los amigos subestimaran las virtudes el caporregime Clemenza se ocupó de que Sonny aprendiera a disparar y también a manejar el garrote por cierto que al muchacho no le gustaba el muy italiano garrote pues sus americanizados gustos hacían que se inclinara por la sencilla impersonal y anglosajona pistola lo que entristecía a Clemenza así pues Sonny se convirtió en el constante acompañante de su padre se ocupaba de conducir su auto y lo acompañaba y ayudaba en mil pequeños detalles durante los dos años siguientes pareció que Sonny era uno de los tantos muchachos de su edad que en todo el mundo comenzaban a adentrarse en los negocios del padre no demostraba una inteligencia fuera de lo corriente no se tomaba las cosas demasiado en serio y parecía contentarse con el trabajo que le había sido asignado mientras amigo de siempre hice mi hermanastro Tom Hagen iba a la universidad Fredo asistía al instituto Michael el hermano menor estaba todavía en la escuela primaria y la pequeña Connie acababa de cumplir tan solo cuatro años de edad hacía ya tiempo que la familia se había mudado a un piso situado en el Bronx Don Corleone tenía intención de comprar una casa en Locke Island pero quería que la compra encajara con otros planes que madurara Pedro Corleone era un hombre con amplitud de miras todas las grandes ciudades de América se habían convertido en campos de batalla donde contendían los reyes de los bajos fondos las luchas entre bandas rivales eran el pan de cada día algunos hombres ambiciosos querían tomar parte del reparto de los beneficios que el vicio proporcionaba mientras que otros como el mismo Don Corleone sencillamente deseaban conservar lo que ya tenían en medio de estos caos Don Corleone se dio cuenta de que los periódicos y los políticos utilizaban aquellas luchas y matanzas para obtener leyes más rigurosas y métodos policíacos más duros incluso llegó a pensar que la indignación pública podía poner en peligro el sistema democrático cosa que sería fatal para él y otros como él su imperio era sólido al menos desde un punto de vista interno por ello decidió que los primeros que debían hacer era conseguir la paz entre las diversas facciones de Nueva York y luego hacerla extensible a la nación sabía perfectamente que la misión que se había impuesto era muy peligrosa durante un año se dedicó a entrevistarse con una serie de jefes de las bandas de Nueva York el sondeo hábilmente supo cuáles eran sus aspiraciones les propuso esferas de influencia que serían respetadas por todos y también les habló de la creación de un comité de grandes jefes pero había demasiadas facciones de demasiados intereses opuestos el acuerdo era imposible como otros grandes caudillos y legisladores de la historia don Corleone decidió que la paz sería una quimera hasta que el número de reyes y estados quedara reducido a una cifra más manejable había cinco o seis familias demasiado poderosas para ser eliminadas pero el resto como los terroristas de la mano negra los usureros independientes los apostadores que operaban sin la protección de las autoridades tendrían que desaparecer y así don Corleone montó lo que podía considerarse una especie de guerra colonial en la que puso todos los recursos de su organización llevó tres años pacificar Nueva York pero valió la pena al principio las cosas presentaron mal aspecto un grupo de pistoleros irlandeses a los que el don se había propuesto exterminar estuvieron a punto de echarlo todo a rodar el día en que uno de ellos con valentía suicida atravesó el cordón que protegía al don y le disparó un tiro en el pecho el autor del atentado fue acribillado a balazos de inmediato pero el daño ya estaba hecho no obstante el incidente hizo que Santino Corleone tuviese una oportunidad con su padre fuera de circulación Sonny se puso al mando de un grupo su propio regime con el grado de capo regime y como un nuevo Napoleón demostró sus grandes cualidades para la lucha en la ciudad también demostró una extrema crueldad la carencia de la cual había sido el único defecto de don Corleone como conquistador de 1935 a 1937 sonny Corleone adquirió una gran reputación como el ejecutor más cruel que había conocido el mundo de Lampa sin embargo había otro hombre que le superaba en crueldad el temible Luca Brasi fue Brasi quien se encargó del resto de los pistoleros irlandeses a quienes eliminó personalmente uno a uno y el solo quien cuando una de las seis familias más poderosas trató de convertirse en protectora de los independientes asesinó a su jefe a modo de advertencia poco después el don se recobró de su herida e hizo la paz con aquella familia en 1937 la paz y la armonía reinaba en la ciudad de Nueva York a excepción claro está de pequeños incidentes y malentendidos que en ocasiones terminaban de forma dramática del mismo modo que los jefes de las ciudades de la antigüedad siempre vigilaban con ansiedad a las tribus barbaras que muerodeaban en las cercanías don Corleone nunca perdía de vista el mundo que rodeaba el suyo propio se fijó en la fulgurante carrera de Hitler y el nacionalismo en la actitud alemana con respecto a Inglaterra en Múnich vio claramente que la guerra era inevitable e intuyó las consecuencias de todo tipo que ello acarrearía su mundo particular sería más inexpugnable al menos más que antes aparte de que además se le presentaba la ocasión de convertir en realidad eso de que cualquier hombre avispado puede en tiempo de guerra hacerse rico rápidamente don Corleone que ya era rico podría acumular una riqueza aún mayor para ello sin embargo era necesario que en su mundo particular reinara la paz don Corleone llevó a su mensajero a través de Estados Unidos conferenció con compatriotas de Los Ángeles San Francisco Cleveland Chicago Filadelfia Miami y Boston en 1939 era el apóstol de la paz del mundo de Lampa y hay que reconocer que alcanzó un éxito extraordinario consiguió llegar a establecer acuerdos que al igual que la constitución de Estados Unidos respetaban por entero la autoridad interna de cada miembro en su estado o en su ciudad con la más poderosa organización de los bajos fondos del país tales acuerdos se referían solamente a esferas de influencia y tendían únicamente a asegurar la paz en dicho medio fue así como Don Corleone logró que tanto en el momento de estallar la gran segunda guerra mundial en 1939 como en el de la intervención de Estados Unidos en ella en 1941 reinará la paz y el orden en su mundo había conseguido tenerlo todo dispuesto para recoger la dorada cosecha en igualdad de condiciones con todas las demás industrias de la repetidamente activa y próspera América la familia Corleone intervenía en el suministro ilegal de bonos de comida en los cupones de gasolina etc tenía poder suficiente para conseguir contratos de guerra y adquirir en el mercado negro los materiales necesarios para las firmas del ramo de la confección de cacería de materiales primas suficientes para no haber obtenido contratos gubernamentales incluso podía lograr que los jóvenes de la organización se libraran de ser movilizados después de todo ¿qué tenían que hacer en una guerra extranjera? gracias a la ayuda de los médicos que indicaban las drogas que debían tomar los futuros soldados antes de someterse a reconocimiento y también gracias a su facultad para colocar a sus hombres de puestos clave dentro de la industria bélica el don podía sentirse satisfecho el mundo era un oasis de paz para todos aquellos que habían jurado lealtad a su persona mientras para otros muchos que creían en la ley y el orden era un infierno donde se moría como una rata lo único que le disgustaba era que su hijo menor Michael se hubiera negado a recibir ayuda y hubiera insistido a listarse como voluntario en la marina el igual que hicieron algunos de los miembros más jóvenes de la organización ante el asombro del don uno de ellos tratando de explicar a su caporregime el motivo de su decisión dijo este país se ha portado bien conmigo cuando el don se enteró de esta razón él respetó al caporregime también yo me he portado bien con todos ellos quienes lo habían traicionado alistándose en el ejército lo habrían pasado muy mal si no hubiese sido porque él él decidió perdonar a su hijo Michael el don se sintió obligado a hacer lo propio con ellos a pesar de lo deplorable que consideraba su conducta una vez terminada la guerra don Corleone comprendió que nuevamente tendría que cambiar sus métodos para adaptarse en parte al sistema imperante en el mundo exterior y creía que sería capaz de hacerlo sin que disminuyeran sus beneficios tenía buenas razones para confiar en su propia experiencia dos asuntos de carácter personal lo habían puesto en el camino años atrás el entonces joven Nazorine que era solo un ayudante de panadero que estaba a punto de casarse le había pedido ayuda él y su futera esposa una buena chica italiana habían ahorrado dinero y habían pagado la enorme suma de 300 dólares al propietario de una mueblería que les había recomendado el comerciante les dejó escoger todo lo que quisieron para amueblar el piso un bonito y macizo juego de dormitorio con sus mesillas de noche y sus lámparas del tresillo muy bonito también con su sofá y sus dos butacas y otras cosas Nazorine y su prometida habían disfrutado de veras escogiendo lo que más les gustaba de entre una enorme cantidad de muebles el vendedor tomó el dinero de los novios con mucho esfuerzo de al que habían ahorrado y les prometió que esa misma semana les enviría el pedido al cabo de unos pocos días sin embargo la mueblería había sido a la bancarrota y los agredores habían quedado con todas las existencias entre tanto el propietario había desaparecido Nazorine fue a ver a su abogado quien le dijo que nada podía hacerse hasta que los tribunales decidieran y comprendió que para que esto ocurriera podrían pasar tres años o más en cuyo caso podría darse por satisfecho si consiguiar recuperar diez centavos por dólar pues el activo del mueblista debía repartirse entre todos los acreedores Pito Corleone no daba crédito no era posible que la ley permitiera un robo semejante el propietario de la mueblería vivía en una hermosa casa poseía una finca en Long Island un lujoso automóvil y enviaba a sus hijos a la universidad cómo era posible que teniendo los 300 dólares no hubiera enviado los muebles al pobre Nazorine Pito Corleone no dudaba de la palabra de Nazorine pero hizo que Genko abandando a través de los abogados de la Genko Pura se aseguraran de ella resultó que la historia de Nazorine era completamente cierta el propietario de la mueblería tenía toda su fortuna personal a nombre de su esposa su negocio de muebles era una sociedad de responsabilidad ilimitada por lo que no se le podía responsabilidad como éste individualmente su mala fe había sido evidente pero no se trataba de un caso aislado eran muchos los comerciantes que cuando les convenía se declaraban en quiebra perjudicando así a mucha gente legalmente nada podía hacerse por el pobre Nazorine como es natural el asunto no tardó en resolverse Don Corleone envió a su concilieri Genko abandando a hablar con los mueblistas y éste que no tenía un pelo de tonto comprendió enseguida Nazorine tuvo sus muebles esa fue para toda la vida el joven Vito Corleone una valiosa elección el segundo incidente tuvo repercusiones mucho más amplias en 1939 Don Corleone decidió llevar a su familia a vivir fuera de la ciudad como cualquier otro padre quería que sus hijos asistieran a las mejores escuelas y se relacionaran con compañeros de clases altas además por razones personales deseaba el anonimato que podía procurar la vida en el extra radio donde su reputación no era conocida adquirió la propiedad de Long Beach que tenía entonces cuatro casas de planta nueva y terreno suficiente para construir otras varias Sonia estaba formalmente comprometido con Sandra y no tardarían en casarse por lo que una de las casas sería para ellos otra para el Don la tercera sería para Genko abandando y su familia mientras que la última permanecería por el momento desocupada una semana después de que las tres casas fueran ocupadas llegó un camión con tres hombres que dirigieron ser inspectores municipales y que debían comprobar el estado del sistema de calefacción uno de los jóvenes guardaespaldas del Don los dejó pasar y los acompañó hasta el sótano donde se encontraban las calderas el Don y su esposa y Sonia estaban en el jardín descansando y disfrutando de la brisa marina cuando el guardaespaldas lo llamó Don Corleone hizo un gesto de disgusto los tres individuos todos muy corpulentos estaban alrededor de la caldera la habían desmontado y las piezas hallaban esparcidas por el suelo el jefe de los inspectores un sujeto muy autoritario dijo al Don esta caldera está muy mal en muy mal estado si quiere que se la arreglemos y volvamos a montársela le costará 150 dólares solo entonces podremos dar el visto bueno a su sistema de calefacción sacó del bolsillo un papel rojo y añadió ponemos un sello en esta hoja y usted ya no tiene de qué preocuparse el ayuntamiento no volverá a molestarlo el Don encontraba aquello muy divertido desde hacía unos días se sentía aburrido ya que a causa de la mudanza no había podido ocuparse de sus negocios en un inglés con más acento italiano de lo que era corriente en él preguntó y si no pago qué ocurriría con mi calefacción pues se la dejaremos como está desmontada repuso el jefe señalando las piezas desperdigadas muy bien aguarden aquí ahora ahora voy a pagarles dijo el Don humildemente salió al jardín y dijo a Sonia escucha hay tres hombres trabajando en la caldera de la calefacción no sé qué es lo que realmente quieren encárgate del asunto no era una simple broma tenía la intención de convertir a su hijo en su lugar teniente y esa era una de las pruebas por las que tendría que pasar antes de recibir el nombramiento la solución que dio Sonia al asunto no gustó a su padre fue demasiado directa es decir carente de la sutileza siciliana en cuanto hubo oído la petición del inspector jefe sacó la pistola e hizo que los tres hombres pusieran las manos en alto luego ordenó a algunos de los guardaespaldas de su padre que les dieran unos batonazos y a continuación los obligó a montar de nuevo la caldera y a limpiar el sótano finalmente los interrogó y cuando se hubo enterado de que trabajaban para la lampistería de Suffolk County les pidió el nombre de su patrón y antes de dejarlos marchar les espetó en tono amenazador y será mejor que no vuelva a verlos por Long Beach si no quieren pasarlo muy mal realmente aquello de extender su protección a la comunidad en que vivía sería un rasgo típico del joven santino hasta que se hiciera mayor y más cruel Sonia llamó al lampista para decirle que se abstuviera de mandar inspectores a la zona de Long Beach y se preocupó de que tan pronto como la familia Corleone hubo entamblado amistad con la policía local le fueran comunicado los numerosos detritos que de todo tipo se sometían en la zona al cabo de un año Long Beach se había convertido en la ciudad más segura de Estados Unidos se conminó a los jugadores profesionales y los pistoleros alargarse de allí y solo se les consentía a un acto delictivo si reincidían desaparecían se avisaba cortésmente a extorsionadores matones inspectores municipales y demás que no serían bien recibidos en Long Beach y los que no hacían caso del aviso eran salvajemente apaleados en cuanto a los jóvenes que no se mostraban respetuosos con la ley y las autoridades se les advirtió paternalmente de que les convenía cambiar de conducta Long Beach se convirtió en una ciudad modelo lo que más impresionó al Don fue que estafas como la de la caldera de la calefacción estuvieran legalmente avaladas de pronto comprendió que con claridad las mil oportunidades que para un hombre de su talento existían en aquel otro mundo que antes había estado cerrado para él como lo seguiría estando para todos los hombres honrados se dispuso a aprovechar al máximo las oportunidades que se le ofrecía al respecto y vivió feliz en su finca de Long Beach consolidando y engrandeciendo su imperio hasta que una vez terminada la guerra el turco solotso quebró la paz obligando al Don a librar su guerra particular una guerra que lo condujo al lecho de un hospital y no a la guerra y no a la guerra Gracias.